¿Dónde está el Papá Buda? Aquí estamos. Respiro, mi gran Buda. ¡Uni los corazones! ¡Uni los corazones! ¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermano totalmente en vivo, con el panel casi completo. La Fran está enfermita, le mandamos un beso. Pero está Nico y está Michael con nosotros, porque hoy se nos viene una noche muy importante dentro de la casa de Gran Hermano. Acabamos de ver una imagen muy hermosa. ¿Será, me pregunto yo, y les pregunto a ustedes, una reconciliación definitiva entre Pincoya y Connie? ¿O solo un pequeño atisbo? ¿Se podrá retomar esta antigua y profunda amistad? Ya lo sabremos. Y atención, la gente quiere eso, parece. Otro ingrediente especial del programa de hoy es que nos deja Ikata. Ella renunció al programa, vamos a conversar con ella y vamos a ver su partida de la casa más famosa del mundo completamente en vivo. Pero atención, porque ya lo anunciamos. A jugador renunciado, jugador reemplazado. Por lo tanto, hoy mismo, luego de la salida de Ikata y dentro de la casa, todavía no lo saben, va a ingresar un nuevo exjugador. Así nomás. Y lo que no podemos olvidar es que hoy es noche de salvación. Nuestra líder Scarlett tendrá que salvar a un jugador de placa. Todo esto ya vamos a ir desentrañándolo durante la noche. Pero comenzamos con las repercusiones de ayer. Noche de nominación, siempre hay tensiones y luego pasó de todo. Revisemos. Como ustedes, nunca sabrán el próximo movimiento de Ikata. Hoy es mi último día en la casa. Mi suposición está en que... Afuera me di cuenta de varias cosas igual. ¿Sí? ¿Pero te distanciaste? Sí, pero igual también. ¿Ustedes eran amigas? Sí, pero soy más amiga del bambino. Y lo que le hizo al bambino no me gustó. Pero me enerva, quedarme con la duda, bueno. No, pero vamos a ver. ¿Cómo estáis fulminadas? Me da miedo la vida. Es Virigia, yo la encuentro Virigia, la fulminada. Quiero que este bambino se vaya a pura placa porque se vaya cagando y reírme en su cara. Bueno, va a ser tan hermoso. Él se va a ser demasiado hermoso. No, cero posibilidad. No sé. O el Panchito. Yo creo que me dice Panchito. Es que Panchito cuando te vota a alguien, dice chiquillo, pero no se lo toque al personaje, todo un juego. Siempre se lo mismo. Y ahora me dijo eso al tiro. Y debería de que no haya sido este parte del juego. Todos vamos a votar por todos. Ah, fue Panchito. Con risa nerviosa. ¿Cómo la fulminada? No, a mí me da lo mismo. Viene recién llegando. Yo, de hecho, le dije que hubiese preferido que me fulminaran a mí. Porque a mí no me importa. A mí tampoco me importa. La Bibi también dijo que... No, pues a ella sí le importa. Que llegó a jugar, a pasar... Pero a ella sí le importa. Ella quiere ayudar a su familia. ¿Qué? La Bibi, po. ¿Qué tiene que decir eso? Que sí le importa, po. Cada uno tiene su propósito y es válido. Todos tienen su propósito. Todos tienen su... Eso dije. Sí. Entonces, ¿para qué decir eso? Porque puedo decirlo. Algo, otro, para otro, otro, para otro. Porque puedo decirlo. Porque tengo derecho a hablar. También tengo mis propósitos. El rectamento también. Cada uno sí. Su dije. Yo voy a lavar la losa ahí porque... No, si le damos a separar las tareas igual. Yo puedo lavar, pero ustedes lo guardan. Vamos a separar las tareas hoy día. Nos toca el baño y se los dos. ¿Con quién? Conmigo. Explícale, líder. Sí, que vamos a separar las tareas de la limpieza. Porque eso de que cada... ¿Pero por qué siempre las mujeres tenemos que limpiar el baño? O sea, yo me ofrecio el baño. Si no quieres hacer otro... No, pues yo voy a lavar la losa, po. ¿Tú quieres hacer cocina? No, que yo voy a lavar la losa. Lo que pasa es que los hombres no hacen nunca el baño. ¿Sí o no? Yo quiero asegurarme de hacerlo bien. Prefiero asegurarme yo hacerlo bien. Por eso, las mujeres prefieren hacerlo bien. Fue una plaza. La del Cata fue la que me dijo que quería, pero si tú quieres la cocina, lo puedes cambiar con el que hace la cocina, que es el Ray y el Seba. Dos van a tener una tarea. Yo igual lo hago yo, si yo puedo lavar la losa, puedo hacer el baño, si yo no me complica. A mí lo que me da lata es que siempre nosotras las mujeres tenemos... le fomentamos a los hueones también el hueo, pues somos hueonas también. ¿A dónde hay Luli? Voy a ir a hacer esa huea en los baños, pues si siempre nosotros las hueones, nomás teníamos que hacerlas así, los otros hueones... Déjame la mitad, la mitad y mitad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi mamá igual es así. ¿Cómo estás, Lulo? ¿Estás enojada? Estoy enojada. ¿Por qué te enoja Mincoya? Siempre nosotros las mujeres tenemos que limpiar el baño de la mierda, ¿y esto por qué no lo hacen? ¿Y quién te dijo que limpiaría el baño? Los hueones no pueden limpiar la mierda, uno nomás las hueonas. Lulco, ya necesito tu ayuda. ¿Notaste que estoy enojada ahora? Ni me hablen. Estoy privada. Duende. ¿Qué te mandaron a hacer a ti? A mí el baño. ¿Pero quién te mandaron? La líder, con su gente. Yo no tengo problema en hacer el aseo, porque yo sé que Ray también no hace. ¿Y por qué no mandan a otro, digo yo? Me privé igual. Después dicen que uno es machista. No es tan así, ¿por qué nosotros siempre las mujeres? Aquí el único que me ayudó es limpiar el Ray. ¿Y qué te dijeron? Así como ando... No, porque yo tenía que limpiar la colicata. Yo me privé, ¿por qué dos para ir a hacer el baño? Que levante la mano quién sobrevive con los huevos que tiene. Hasta el domingo. Ya. Un, dos, tres, entonces cuatro no. Son tres para cada uno y sobran seis. Yo quiero ceder los tres míos. Obvio. ¿Te estás ganando los votos? No, Sebastián, me estoy ganando no querer discutir más con ustedes. Son tres para cada uno. Cuatro para Ray, Seba, Jorge. Le cedo mi huevo a Ray, Seba, Jorge. Aplauso para Connie. Gracias, Connie. Todos mis cigarros los doné también y tampoco le ando diciendo a quién los doné. Nunca te pedí cigarros, pero bueno. Qué gusto el pan. ¡Toma! ¡Sútil! Estoy sacando la basura. ¡Sútil! Venga. Estoy ganando los votos. Estoy sacando la basura. ¡Sútil! Hola, hoy vamos a hacer... Hola, soy Scarlett y yo soy Kata. Hola, soy Scarlett. Y yo soy Kata. Y hoy vamos a hacer... Galletas, todo sano y hecho en casa. Paso uno. Como no tenemos harina, vamos a moler la avena. Este es un plátano que alguien le robó una mordisca. Aquí voy a aplastarlo. Entonces vertimos el diente seco. La harina. ¡Ah, pues vamos a hornear! Y agregamos el plátano. Ahí está bien la textura. ¡Tatán! ¿Así queda la presentación? Así quedará. Posamos, poné cara. Le vamos a dar unas galletas. Solo a la gente que diga una característica positiva de ellos mismos. Yo cuando salgo a ayudar a comer... Como por ejemplo, yo soy... Las mejores galletas del mundo. Honesta. ¿Cómo nos van las galletas si te decimos cosas positivas? No. Solo si te decimos una cosa positiva de ustedes mismos. ¿Y por qué no algo negativo? Porque es de la positividad, no de la negativa. Mañana hago de la negatividad. Ah. Positivo. Eres trabajador. Ya, pues dilo. Sí, estoy trabajador. Eso. Yo soy multifuncional. Eso. Hago de todo. Yo necesito probarles cómo están las galletas, ¿ves? Muy buenas. Están muy buenas. Están buenas, ¿no es cierto? Galletas de la positividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos al convento, gran hermano. Centro geudista. Tíbet. Y bueno, el Buda. El Papa Buda. Vos parecís Buda, puro silencio. Está todo en su interior. ¿Dónde está el Papá Buda? Aquí estamos. Respiro, mi gran Buda. La respiración está en uno. De Papá Dulo a Papá Dura. Coni, quedas en placa de nominación. Sebastián, estás en placa. Francisco, tus compañeros decidieron que esta semana tú sí estás en placa. Alesia y Conray, queridos. Quien quedó en placa de nominación es Alesia. Cata, no me has dicho que aguante sea. No. Tienes que tratar de respirar y calmarte. ¿Qué pasó? Toda tu vida. No te pongas tan ansioso. Soy ansioso. Tengo un trabajo constante. Igual, por eso lo que me ayudaba a mí, ya fuera. No tengo ahí ni miedo porque ya viste todo afuera. Pero si no tengo miedo. Nada. No sentais nada. Ya sabías lo que pasó. Me dijiste macho antes porque no sabíamos qué onda, pero ya sabías todo. Creí que era más probable que quedara Ray porque él ha tenido más conflictos, quizás como directamente con algunas personas de la casa. Yo no siento que haya tenido conflictos directos. Y por eso pensé que quizás era más probable que estuviera él que yo. Cualquier cosa, si llegara a pasar, apenas salga, te voy a ir a buscar un tiro. Tú no te preocupes porque te veo más preocupado a ti. Ville, ¿estás hablando con tu amigo? Estoy hablando con mi familia, cállate. Perdón por hacerlo gastar plata, pero eso, por favor no voten por mí. Voten a este gil que no merece estar aquí, la verdad. Cuando supe que estaba fulminante pensé que era el Seba, pero a fin de cuentas era panchito. Siempre con el peso a las balas. Pero tampoco me sorprende de Francisco porque la verdad es que nunca hemos como, no sé, como funcionado bien. Ya me imaginás esta placa, amigo. ¿Te la imaginás? De todas maneras. Y ella también. ¿Te la viste también? Sí, ella también. Yo creo que el más desconocido para ellos soy yo. Así que, pero no por nada malo de tener el mal a una persona, sino que por estrategia lo harán yo creo, por más afinidad. El más y el bien. No fue sorpresa. Me esperaba estar nominado. Me lo esperaba debido a las tensiones que hemos tenido un poco con bastante, la verdad, con Sebastián y Ray. La Connie es obvio que la va a salvar la Scarlett. Ah, yo creo que van a salvar a Constanza. A ver. Ah, ya. No, no, no me voy a hacer la tonta. Obviamente que me puede salvar a mí, la más terraza amiga. ¿En qué te paro los carros ahí? No, porque ella se sintió porque dice que yo no debería haberle dicho eso, que nadie me va a quitar la corona. Pero si está perfecto. Ya superé a la pincoya, así que ya, ahora en la corona ya pasó de la vinco hacia mí. Y después la pincoya le dijo algo. Le dijo, no, a mí nadie me va a quitar mi corona. No, no, yo no, no, es mi corona, esa es mía, déjamela. ¡La corona es mía, mía! Sé que soy pesado, molestoso y todo, pero soy así. ¿Va a quedar entre la Lecia y el Seba, tal vez? ¿La Lecia o la Vivi? No sé por qué tengo una sensación de que quizás me voy. Pero yo creo que se va a ir el Sebastián. Entre la Vivi y yo, así, me voy. Sebastián al 3-3-3-1. ¡Ay! Yo el cariño que le tengo a ella... ¿No va a cambiar? No, nunca. Eso es lo importante, que tú tengas claro eso. No, es que nunca va a cambiar. Lo que diga el Seba Pinco, oído sordo. Yo... Me diga lo que me digan de ella. Eh... A mí me duele. Sí, me duele. No lo voy a negar. Me da mucha pena. Pero nada más que eso, no... ¿No te va a generar odio o rencor? No, para nada. Eso es lo que tú tenías que tener claro. Con eso estáis listas Pinco ya. A lo mejor... Puta, puede haber alguien que en realidad... Pucha, no me tenga cariño de los amigos que uno tiene. Pero si yo le tengo cariño, mi sentimiento no va a cambiarse de la persona. Y si me duele... Cuando hablan cosas de ella, a mí me duele. ¿Me entiendes? Digan lo que digan. Obviamente yo a ella no le voy a decir nada. Porque tampoco quiero generar que ella se altere o que ella llore, ¿me entiendes? No, igual ya estaba re mal. Y harían cosas que yo decía que ella lo malinterpreta y no quiero hacerla sentir mal. Porque no es mi intención. ¿Cachai? Si yo digo no, la corona es mía, es para que puta no la voten a ella, me voten a mí. Si yo estoy preparada para irme. Aunque me pelee a muerte con ella. Si ella me quiere votar algún día que lo haga, yo no lo voy a hacer. Yo la voy a defender siempre. Es eso. Nada más. Es eso. ¿Cachai? A mí me duele que hablen mal de ella. ¿Cachai? Es eso. Y... Y me da pena. Me da pena. Tienes que cuidar todo el rato. Se te nota. Pero tú tienes que tener claro nomás lo que tú piensas y sabes y sientes por ella. ¿Cuánto? ¿Te la jugaste con la fulminante? Un poquillito. ¿Quién me dio la fulminante? ¡Era para Jorge! ¡Ah! ¡Era para Jorge! Se te... Se te salió sola. ¿De verdad la hizo usted? Sí, la había hecho en el Seba. ¿Sí? Aguante mi pincollita. Es como que... El Jorge me votó por mí de nuevo. Es como que me enojara con el Jorge. ¿Me tendría que enojar o no? No, po. Me ha votado todas estas veces y me sigue votando. No sé qué quiere conmigo. ¿Me quiere? ¿No me quiere? No quiere. No quiere. ¿No tiene más opciones quizás? No, es que mira, uno no tiene que dar explicaciones porque, ¿sabes qué? Eso es lo que pasa conmigo. El noble uno tiene que entender. Y yo entiendo. Es un juego. Exacto, es un juego. ¿Viste? Fuiste desleal con la Connie vos. La afortunada. No, si no hay nadie en la Connie aquí. Sí, pues es amiga de la DI. No, no, no. Viste súper desleal. No, no, no. Fuiste súper desleal. No, me la toquí porque ahí no tiene nada que ver la Connie. Yo te digo, la DI es súper cercana a la DI. ¿A quién? ¿Y por qué le ha hueviado? ¿De qué le ha hueviado? ¿Ya andas ahí chupándole las medias? ¿Por qué votaste a la amiga, güadrón? Yo no soy la amiga de ese cabrón. ¡Ah! 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 Más encima, lo que le hizo a tu amiga la pincollita y ahora andas ahí ahí. ¿Qué cosa le dice a la pincolla? ¿Ah? ¿Qué cosa le dice a la pincolla? ¿Qué cosa le dice a la pincolla? ¿Ah? ¿Usted sabe quién es la reina acá y la pincolla? Acá no hay otra reina. ¿Qué cosa le dice yo a la pincolla? Ya no le he hecho nada. No, no va. No, no va. No, no va. Tú sabes que yo te quiero mucho. Yo también. Que a mí no me importa lo que ellos me digan, tástira. Mi sentimiento es que a ti no va a cambiar, tástira. Sí, a mí me duele lo que los chicos de repente dicen weá. Pero esa weá me lo guarda para mí. Sí, a lo mejor ahora nos andamos todo el día pegadas, que igual es bueno, pero tú sabes por qué tú eras alterada y yo también soy alterada y es más sano también porque mis sentimientos, aunque a mí me digan lo que me digan, no va a cambiar, es que eso nada más. No, estoy triste, Pincollita. No, si yo no estoy triste, no estoy triste. Y eso, aunque digan lo que digan, pero es eso. Yo igual me he sentido súper dolida, Pincollita, con varias cosas que he visto. ¿De ti? ¿He escuchado de ti? No, pero yo nunca he dicho nada malo, y eso yo lo tengo claro. Me dejaste el tema de los votos. Pero si nosotros nunca hemos... Yo te lo dejaste. Pero si nosotros no planeamos... Y dejaste que a mí me dejaran como una mentirosa. Pero si nosotros... Pinco. Uno conversa, ya es obvio que yo voy a votar por alguien que yo esté... Pero Pinco, te abuenaste con todo y me dejaste sola. Pero si yo no estoy abuenada con ellos, yo hablo, tengo una buena convivencia. Pero yo, si no estaba ancho acá, yo estoy sola. No. Si votaste. No estabas sola. Es que no es lo mismo. Yo lo único que tengo claro es que a ti yo no te voy a votar. Pase lo que pase. Yo no soy la Trinidad. Yo a ti no te voy a votar. Yo tampoco. Es eso. El cariño. Y yo, como digo, no va a cambiar. A mí me diga lo que me diga. Pero el cariño, pucha, Pinco, yo siento que el cariño... Yo sé que... Si uno no sabe lo que puede pasar. Uno no sabe lo que puede pasar, pero para mí el cariño también se construye, Pinco. Y yo ya, hoy en día, yo ya no sé lo que piensas, no sé en qué estás. Tú no sabes cuando yo tengo pena, cuando yo estoy mal. Sí, yo sé. No, pero ya no eres la que está ahí, po. Yo siempre estoy. A lo mejor tú piensas que no estoy, pero yo sí estoy, siempre voy a estar ahí. Siempre. Yo te vigilo. Yo te cuido, aunque tú no lo creas. Nada. Es que hable con la Pincoñita. No, pero... ¿Qué da pena? ¿Por qué? Porque lo encuentro injusto. ¿Qué encuentro injusto? Todo. ¿Cómo alejarte de ella? Me encuentro injusto como la decisión que tomó ella. ¿Cómo de alejarse cuando ella me dijo como que me quería mucho, que nunca me iba a votar? Y yo le dije que estaba bien, que ella fue la que tomó la decisión de distanciarse. Pero igual a veces como que observo y entiendo que está bien que nos llevemos todos bien y que al final hayamos pasado ese límite del bando, de las piezas. Pero yo estuve ahí con ella cuando sí que todos pensaban muchas cosas y decían muchas cosas feas de ella que yo sabía que no eran ciertas. Y yo estuve ahí, entonces porque pasó una cosa entre nosotras fue como que... Fue como que me desechó y cuando pasó lo de Ray, que me culpaban a mí por haber maquinado yo los votos. Yo se lo dije ahora, mi coña, ¿por qué dijiste que no? Que tú no hiciste nada. Si tú sabes que tú también lo hiciste. Me dejaste a mí como una mentirosa. Y me dejaste sola, me decía nada. Hasta ahí yo le puse... Estuve defendiéndote caleta de tiempo de muchas personas que ahora te sonrían. Y no es que me dé rabia que te sonrían. Es que ¿por qué me dan la espalda a mí que yo estuve ahí para ti? No, a mí no me da rabia que se lleve bien con los chicos. A mí me da rabia que me haya dado la espalda a mí cuando yo sí estuve en las peores. ¿Cachai? No te estás dando la espalda, solamente hay que estar un poco distanciando. A veces el distanciamiento igual ayuda a que las dos piensen las cosas que hacen. A que tal vez sea otro tipo de relación. No es que usted ahora esté mal. Es que otro tipo de relación donde tú también tenés, no sé, tus visiones, ella también tiene sus visiones. Pero siguen estando ahí la una para la otra. ¿Cachai? Hablo que llegué a esconder mi juego. Ah, ¿lo repartieron? No, mis huevos que yo tenía tuve que esconderlos. ¿Por qué? ¿Por qué andan a la fecha? Si no, mañana igual le regalé al hambriento. Pero si no, no voy a tenerlo. Bueno, eso. Tranquila. Sí, estoy tranquila. Le di una pancha. Siento que es muy tierno conmigo, pero no podía como... Ah, yo te ponía para chumbo de huevo. Y se dice que ya igual va a estar, ¿cachai? Sí, porque vos igual dijiste yo así. Más que tener los dos legados, pero no sé, igual me siento mal, porque yo sé que él sí se lo toma súper personal. Pero dice que no, entonces es como extraño. Yo creo que se va a ir y se va, pero yo creo que puede haber sorpresas también. No sé. Pero... Quiero que me voy yo. Pero... No, no lo creo. Yo creo que sí. Tú vengo por donde acá, yo te quiero mucho. ¿Qué igual? Mucho. Yo no aguanto mucho más acá. Sí, sí. Un urbano, casi te conecto. Un urbano, casi te conecto. Un urbano, casi te conecto. Hay que levantarse temprano, comer, descansar bien. Deja que la gatita, por favor, coincide su sueño. Que descanse. Después de la Biblia, hablando de sorros.com. Scarlett, Constanza, les recuerdo que está prohibido susurrar. Dejen dormir a la gatita, por favor. Por favor, déjenla dormir. Constanza, Viviana, Scarlett, les recuerdo que está prohibido susurrar. ¡Otra vez! Última advertencia. Última, por favor, dejen dormir a la gatita. Loco, ya les dio su voto. Les dieron su voto. Déjenla dormir, déjenla descansar. Ándale para tu pieza, deja dormir. ¡Shh! No, 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 no. No sosuar. ¿Tenís baño? Ahora sí. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿A mí? ¿Y a Pancho? Sí. ¿Por qué? Porque no va a votar ni a la Alessia ni al Seba. Pero igual se nota mucho que... O no sé si es como que se nota mucho, pero yo lo pienso así de que el Pancho se dejó influenciar para hacer la formación. Yo voy a decir lo mismo. ¿Pero el Pancho fue? Sí, el Pancho y me hizo la formación. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Él mismo lo dice. ¿Pero en volar lo dice hueleando? No, si le dije a la Vivi que después viera el capítulo y la hueá. Después va a saber por qué. Que va a entender y hueá. Solo puedo decir que las veces que me veo todo eran, con todo respeto, eran argumentos bien estúpidos. ¿Cómo qué? Como el de la Trini con los fideos. Yo creo que la PIN cobotó al Seba. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Yo creo que era lo mismo. ¿Tú la botaste? Yo la boté. ¿Tú? ¿Y yo le di las tres? Y le di uno al Seba. Dije, bueno. ¿Había que asegurarse? Había que asegurarse porque... No quiero que te vayáis, pues, hueá. Entonces, yo sé que se va a ir Seba. No se va a ir la Ale. La Ale no se va ni cagando. Hola. Hola, Icata. Buenas noches. Buenas noches. Vengo a renunciar a Chiquillos para esta semana. ¿A qué se debe tu decisión? Es que es un tema también de salud y cuerpo. Estoy fallando ya todo. Ya mi colon no aguanta. Estoy con insomnio. Estoy llena de fuegos y herpes en la boca. Entonces, ya estoy llegando a un límite. Y no quiero llegar a ese extremo. Pero sí, lo pensé harto, ¿verdad? Y ya creo que es momento. Bueno, Icata. Lamento escuchar tu decisión. Cuando llegue el momento, te voy a pedir que le anuncies tu salida a tus compañeros. ¡Vamos al límite! Me mandaron al límite, ¿verdad? ¿A qué? Sí. Al límite, vamos. Al límite. La Connie me lo enseña. ¿Ven acá? Chicos. Por ti. Mami me robó a ton blindado. ¿Quién sacó? Me mandaron al límite. A mí no vas en casa y así. Este es el límite, po. ¡Koni, Koni! No prendas, ven. Ven, al límite. Ya, voy. Chiquillos, pueden venir. Porfis. Tengo un comunicado oficial que darles de gran hermano. ¿En serio? Sí, po. Si fuera concesionario. No me lo siento. A mí no me hace caso, pero la canita, por favor, respete. ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? Ya. Como ustedes nunca sabrán el próximo movimiento de Icata, hoy es mi último día en la casa. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? Último día en la casa de Icata. ¿Está bien? ¿Está bien? Conocionito. Ya. Una cosa chica, nomás de las chicas. No lloren, no lloren, no lloren. No lloren, no lloren. Si las chiquillas se equivocaron, da lo mismo. Agüe, ya se va. Agüe, ya se va. Agüe, ya se va. Ya, ¿por qué me voy? Por varias cosas. Primero, yo vine a pasarlo bien y me está costando a pasarla bien. Y... Basta, basta de llorar. Basta. Entonces, en realidad, como cumplí mis objetivos, creo que es momento de que salga, porque estoy quitándole el puesto a una de ustedes que anhela estar acá. Y ustedes no me nominan, el público me salvó, ya estuve, viví todas las experiencias que quería vivir. Y creo que les dejé un mensaje, ¿no? Así que es momento de que yo me vaya a celebrar la vida afuera. Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida. Y ya no estoy tan feliz acá. Inteligente. Te felicito. Eso. ¡Abrazo, grupa! Te vamos a extrañar, no. No, Catita. Te vamos a extrañar mucho. Gracias por todo. Por todo. Te canta. Te canta. Pero me da mucha pena. Gustavo. Es que es difícil para mí. Yo de verdad soy una persona muy diferente. O sea, no es lo que ustedes vieron, pero vengo de un mundo muy diferente. O sea, ya de hecho estar con gente tan diferente a mí era difícil. Es una persona que de verdad se dedica a los videojuegos. Cachen, po. Entonces, salir al mundo así y de verdad cumplí todo. Yo creo que con todos hablé para dejarles como algún mensajito, algún consejito, ayudarlos. Ya mi trabajo está hecho. Ya sé todo lo que querías hacer. Mi hermano es planta y buena persona también. Eres muy noble y buena. Corazón. Vagan a conocerte, Gata. Sí, de todas maneras. Gracias por venir. De verdad, me ayudaste mucho. Así que nada, que esté con esa energía positiva aquí a poco y lo voy a estar apoyando. Oye, ¿qué es por tu pollo? No le dije a Pancho que te ibas a ir. ¿Gual me da pena, po? Sí, po. Fue tu gran apoyo para mí acá y espero también haber sido para ti y yo. Te dejan. Yo nunca vine a ganar, nunca vine a... Cachai, ni siquiera entendía bien lo voy a nominar y me cuesta nominar, cachai. Me cuesta nominar porque tengo a tres personas que puedo nominar que no me sentiría como mal. Pero me nominé a Scar, a la Scarlett, a Jorge, a ti. Eso me pasó. ¿Cachai? Entonces ya... Y ese día... Pero tú entraste dispuesta a jugar el juego, ¿Cachai? Yo entré, po. Pero antes sí, se po. ¿Cuál fue lo malo? Encariñarse. Yo también, desde no encariñarme mucho pasé, pero ya me encariñé con todos, po. ¿Cachai? Todos me trataban tan bien a mí acá. Qué cariño de esa hueá. Ni tú me trataste, ni tú te enojaste conmigo. Ni tú pudiaste conmigo, imagínate, po. Yo soy peleadora, y yo ya, por eso. Porque me sentía identificar contigo. Te ibas allí y te dije, ¿Tú eres mi ganadora? Sí, me metí en la cama. ¿Te acordás, la menina? Que igualas tus cosas. Dijiste, no, mi hermana me trajo esto, no me volvés. 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 Tú no me representas. No me volvés. No me volvés. ¡No me volvés! No me volvés. Queridos Michael y Nico Que no hablemos de Cata todavía Como quiera Y revisemos lo que para mí es un hito Dentro de lo que acabamos de ver Que tiene que ver con este acercamiento Primero, entre Connie y Pinkoya Después vamos a ver otras imágenes De cariño muy profundo Pero analicemos esto y pensemos O elucubremos respecto de una posible Y definitiva reconciliación Es posible, yo no lo pensaba Hasta que vi esta imagen Mira, por principio Humanista Uno tiene que creer que la reconciliación Es posible Lo tenemos que ver a nivel de amigos A nivel familiar A qué decir a nivel país que cuesta tanto Pero aquí hay un acercamiento Que me parece que es válido Y me gustaría poner en una balanza Quién gana más con el acercamiento Creo desde ese punto de vista Que cuando Connie Ha estado sin Pinkoya Ha logrado crecer mucho Acercarse a otros compañeros y compañeras Con quienes no compartía Se ha podido sostener a flota En cambio la Pinkoya no La Pinkoya desde la pelea Empezó a hundirse Mucho más seria Más grave Dejó de hablarle a la cámara Dejó de juguetear Y ese rol Y ese rol un poquito Lo tomó Sebastián Pinkoya debería recuperar eso Le falta a Connie La que más gana Es Pinkoya Si se junta nuevamente con Yo creo que tienes razón En que la Pinkoya anda triste Pero Estas dos últimas semanas No ha estado en placa No No ha tenido creo que Ningún voto Pero quieres decir Que si no está en placa No Quiero decir Que se ha llevado mejor Con sus compañeros Y que obviamente Un objetivo de un jugador Es no estar nominado Para no tener el riesgo De irse de la casa Entonces tienes razón En lo que dices Pero también hay un contraste Importante ahí Porque la Pinkoya también Se ha tenido que abrir Más a sus compañeros Es que yo creo Diana Que todos los que somos fanáticos De este reality Queremos ver O la gran mayoría Queremos ver juntas A Connie y a Pinkoya Ellas crecieron Por lo que son Pero también por lo que son En su conjunto Pero yo me agarro A tus palabras Y yo siento Y no es que uno Las quiera ver juntas Pero siento que les ha hecho Muy bien la distancia La separación El extrañarse Hay unas palabras Que Pinkoya le decía a Connie El cariño que te tengo No va a cambiar Y Connie decía Exactamente lo mismo Y ellas han demostrado Que en ocasiones claves Cuando han necesitado El apoyo de la otra La otra ha estado allí Siempre la una Está atenta a la otra Más allá de los pelambres mutuos Que se yo Pero esta distancia Me parece que es como Esa distancia necesaria En algunas relaciones Como tomar un aire Para reencantarte Para reenamorarte Y creo que estamos En la etapa En que Connie y Pinkoya Se están reencontrando Desde lo que siente Genuinamente La una con la otra Y si retoman la relación Que va a ser Por verdad absoluta Ojalá la retomen Desde este lado Desde La distancia sana Y no de Encerrarse Como en un caparazón En una hostilita ambas Sin embargo Sin embargo puede pasar Que ya que demostraron Que así como pueden ser amigas También pueden ser enemigas Tal vez esto no dure Puede que una pequeña chispa Quiebre todo de nuevo Es probable Y que esa O sea una corona Esa carapazón No funciona Vamos a entrar a la casa Vamos a dejar en pausa Esta conversación Porque vamos a retomarla También el rol Que cumple Scarlett Y Billy En esta supuesta En esta posible reconciliación Pero vamos a la casa Para conversar con Nicata Que está pronta A dejar La casa más famosa ¿Qué tal? Buenas noches Queridos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Los veo con mucha energía Pero aparentemente Por dentro No están pasando tan bien Creo Y tengo la sensación Que tiene que ver Con la decisión Que les informó Nicata Durante su día Y quería conversar contigo Nicata Primero buenas noches Buenas noches Diana Sabemos que tomaste Una decisión Escuchamos tus razones También Y fíjate que Hay algo que dijiste tú Que yo creo que es muy bonito Para todos los que estamos afuera Y estamos siguiendo el programa Tú dices Yo me propuse este año Ser feliz Y acá no estaba siendo tan feliz Por lo tanto siento Que tengo que dar un paso al costado Frente a una decisión Frente a un argumento como ese Creo yo Es muy difícil Tratar de convencerte De lo contrario A pesar de que para nosotros Ha sido una maravillosa jugadora Una maravillosa persona Lo hemos conversado En otras oportunidades Para tus compañeros también Pero no te podemos Rebatir ese argumento Para mí muy poderoso Y al que yo suscribo también Y al que me ha hecho también Tomar decisiones también En mi vida Así que finalmente Es parte de una sabiduría Y te felicito Por tomar esa decisión A pesar de que te vamos a extrañar Me gustaría escucharte Respecto de lo bueno Que te dejó esta experiencia Respecto de lo bueno Que te dejaron tus compañeros La verdad muchas cosas Fue una experiencia Que nunca pensé que iba a tener Yo sé que soy muy diferente A todos Todos somos muy diferentes Pero yo creo que soy más diferente Como que vengo de un mundo Muy introvertido Muy digital Y acá me tuve que enfrentar A personas muy diferentes a mí Y la verdad que me recibieron Siempre con los brazos abiertos Yo me quedo con eso De verdad que me hicieron muy feliz Para mí el encierro Obviamente me pesaba Era complicado Tenía una vía muy movida afuera Pero para mí fueron vacaciones Vacaciones de volver a conocerme Yo ya tenía seguidores fuera Entonces ya tenía una imagen de mí Y a veces uno pierde esta esperanza De que la gente te quiere Por lo que ven redes sociales O no te quiere En cambio aquí Entré de cero Y haberme hecho tantos amigos Y tener tan buena disposición De todos Me hizo sentir de nuevo Como que quizás No soy tan mala onda Quizás tengo algo positivo Y me hizo reflexionar mucho Sobre mí misma Así que no Por ejemplo yo decía A los chicos quizás Si los veía en una parte Quizás no los hubiese acercado A hablarles O me hubiese alejado De algunos de hecho Y ahora me voy con la idea De que quiero conocer más gente Quiero abrirme a nuevas oportunidades Y espero también haberles dejado Un mensaje positivo a cada uno Yo ya les dije todo Durante mi estadía Yo siempre he creído Que no hay que decir las cosas El último día Porque las personas se van así Ya sea de acá O de tu vida a veces Que me ha pasado Entonces aprendí A que cada vez que tengas La oportunidad de decir algo lindo O que sientas Sobre todo Sentimientos positivos Hay que decirlo Así que ustedes saben Yo cada uno hablé Los aconsejé Los ayudé en lo que podía Así que mi trabajo acá Está listo Qué bonito Cata Y que es cierto Lo que dices Uno Sería un mundo muy distinto Si nos procuráramos decir Lo positivo De las personas En el momento En que lo sentimos Y a propósito De ese mismo ejercicio Te propongo Que me digas Algunas cosas positivas Que te entregaron Tus compañeros Que tú Como bien dices Son muy distintos a ti Vienes de un mundo Más digital Diferente a esta exposición Abrumadora Me imagino Entonces te propongo Ese ejercicio Que me digas Cosas lindas Que te dejaron Tus compañeros Bueno Scarlett Me dio a entender Que nunca hay una edad Para aprender A conocerte más Y a florecer Sin miedo a eso Creo que eso fue Lo que aprendí más de ti Y creo que fue recíproco Ray Es verdad Que la disciplina Te va a llevar lejos Y tenemos eso en común Somos disciplinados Somos deportistas de alma Y eso es algo Muy especial de ti Sigue así Jorge Nunca pensé Que nos íbamos a llevar bien Y aún así Fue de las primeras personas Que me tendió la mano Te ayudé cuanto pude Hasta que ya llegaron Las chicas Y me siento muy aliviada De que vas a estar bien Connie Somos muy diferentes Y aún así Siempre me resistes Con los brazos abiertos Siempre Espero que las sonrisas De las mañanas No paren Y que nos acompañemos Mutuamente de corazón Y de mente Vivi Te conocí Muy poquito tiempo Pero Fuimos así Hicimos conexión Muy rápida Eres una deportista Muy inteligente Muy importante Para inspirar A generaciones más jóvenes Y sé que lo vas a hacer Muy bien acá adentro Cuanto dure nuestra experiencia acá Ale Eres una alma pura Y sensible Te hace especial Y eso es lo que Te quisiera mucho Mucho Te costó abrir también Al principio Pero estuve ahí aguja Hasta que viste tu corazón Que es precioso Seba Fue con el que somos Más diferentes Yo de verdad Gente así como el Seba Que tiene tanta personalidad Yo me alejo Me asusta un poco Esto de contar al chico Al principio me asustaba Pero la verdad Te aprendí a conocer A respetar Y te quiero agradecer Por tenerme paciencia Porque yo sé que soy Que me duermo temprano Soy más callada Y creo que No sé Saqué algo bueno a ti Espero por lo menos eso Un gustazo Igualmente Panchito Eres como un abuelito Para mí Un tatita Y tenemos muchas cosas En común Hablamos muchas cosas En común Y siento que eres Una persona con mucha sabiduría Que está disfrutando La vida al máximo Y saqué también ese provecho Y por eso también Decidirme dentro de todo No por ti Pero porque La vida se aprovecha al máximo Y estando aquí Sentía que yo no la estaba Aprovechando como debería Y por eso tomé la decisión Hans Tu humildad Te va a llevar lejos Yo sé que vas A ir para arriba Porque vienes de esfuerzo Eres deportista Tienes disciplina Y constancia Eso te va a hacer Brillar Scarlett Mi alma gemela Te quiero mucho Y la pinco mi mami Eso Qué lindo Cata Jennifer ¿Te gustaría decirle algo A Cata? Ay no puedo No puedo Que estoy muy emocionada Que tengas éxito Y gracias por venir Y nada Gracias por Por tu apoyo Por todas las cosas lindas Que me dijiste Con ella Ha sido la única que no he peleado La única Me voy invicta No peleé con nadie Y gracias Gracias porque Ella me decía Que me parecía mucho Su mamá Su abuelita Con ese género revuelto Que tengo Yo la entendía La entendía Porque así son las mujeres Que nos toca difícil Y ella me representa a mí Que a las mujeres del sur Así que estoy orgullosa de ti Te le doy a usted lo mejor Y nos vemos afuera Muchas gracias Muchas gracias Qué linda la carita Scar Y Cata dice Que mi alma gemela Dijo de ti Qué lindo Scar ¿Te gustaría decirle algo Y Cata? Sí La verdad es que Entrar aquí de nuevo Me llevé una Muy 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 linda sorpresa Conocerla a ella De verdad que fue muy bonito La disfruté mucho Fue poquito Tiempo Pero siento que la disfruté Demasiado Ella es hermosa O por dentro y por fuera Tiene No sé Te habla de mil temas Y tú No sé Aprendes mucho de ella Así que la disfruté mucho También Estoy feliz por ella Porque sé que afuera Ella está Mejor que acá adentro Porque ella como lo dijo Aquí ya no está siendo feliz Y ella este año Se propuso ser feliz Así que estoy muy feliz por ella Y que nada Le deseo lo mejor afuera Y ya saben que afuera Nos esperan los podcasts Eso Los proyectos Afuera está lo mejor chicos Afuera está lo mejor Queda poco Así que aguanten De lo mejor de ustedes Y siempre tratar de hablar Con sentimientos positivos Piensen Sean empáticos con el otro ¿Ya? Si van a pelear Acuérdense de mí Que estaría triste Y yo ahí la cata No No peleen de nuevo No peleen de nuevo ¿Ya? Eso Los quiero mucho Yo los voy a dejar Para que se despidan Pero también A nombre de La producción de Gran Hermano Agradecerte Por haber pasado por la casa Porque creo que Eres muy luminosa En el amplio sentido de la palabra Tus compañeros te lo han dicho Yo no te conozco personalmente Pero lo que irradias A través de la pantalla Es justamente eso Si ese es tu objetivo Resaltar lo positivo Y generar Luminosidad En donde estás Lo conseguiste Con Crece Así es que Estoy más que segura Que te va a ir Excelentemente bien afuera Nos vamos a ver aquí Esperamos que vengas Al programa para conversar Y te deseo lo mejor Y Cata Gracias por Todo eso que proyectaste Muchas gracias Bueno Un besito grande Nos conoceremos acá En el estudio de Gran Hermano Y ahora sí Antes de dejar Los que se despidan Tengo que recordar Con ustedes Queridos jugadores Una conversación Que tuvimos hace algunas semanas A propósito De varios jugadores Que renunciaron Y que tuvieron que partir De la casa Por otros motivos Como el caso de salud De Ignacia En esa oportunidad Yo les dije que Cuando se produzca Una renuncia Ese jugador Ese jugador Iba a ser Reemplazado Y en este caso No es la excepción No es la excepción Y esa razón Es porque tenemos que llegar Quien va a ingresar En su puesto Será el tercer jugador Más votado Por el público El primero Más votado Ustedes saben Que fue Ray La segunda Más votada Fue Vivi Y el tercer jugador O jugadora Más votado O más votada Lo van a saber Dentro de poco Los dejo Para que despidan Y Cata Como ella merece Y Cata Te mando un beso Y nos volvemos A encontrar Un ratito más Porque hoy es noche De salvación Muchachos Hasta más rato ¡Cati! Con calma Con calma Vamos a tomarlo Con calma Ya vámonos Luego quiero comer Un aplauso Para la Cati ¡Cati! ¿Quién viene? ¿Por qué está ladrando? Qué miedo ¿Quiénes quedaban? El bambino Como si quedó entre ellos No, porque no necesito Sí, yo hasta el viernes Atención Y Cata Esticuló De ir a buscar tu maleta Gracias ¿Qué? ¿Está en el lenguaje? La tengo adelante Ya, basta Ya, estamos todos felices Porque yo estoy feliz No sean egoísta ¿Cierto? Ya estás lista ya Para seguir conociendo A lo que trabaja Dale con todo Y en la mañana ¡Acuéntate! Chau, amigo Nos vemos fuera ¿Bien? ¿Acuérdate si entro? ¡Ay, sí! ¡No! Cuidate mucho Acuérdate de la entrevista Ahí, ahí Paraíto Bien paraíto Ahí, eh Practica en el espejo Atención Todos a la terraza Para despedir Y Cata Un gusto con los abispo Obvio 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 Le voy a hablar Para que esté todo listo Confirmadísimo El de gracia Cuidate, Cata Nos vemos Reina Reina de bikini Ni siquiera No soy una de bikini Me te va a componer En la oficina La bandana Le voy a hablar Ya, rapidito Díganme Sayonara 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 Ay, porque no soy una bandita Sayonara Conte la bandita Conte la bandita Déjale Y Cata Solo quiero agradecerte Por este tiempo Que has pasado en mi casa Que si bien no ha sido tanto Ha sido el necesario Para saber quién eres Gracias Es profundo el vi Celebro la vida Felicidad Hasta siempre Hasta ahora hermano Nos vemos Chao 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 ¡Chau! 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 ¡Ay, qué va a hacer falta esa hueá! Me quiero ir igual. ¡Ahora sí! ¡Yo también! ¡La maldad! Silvia y Cata es la pieza de la maldad. Volvió a ser todo turbio. ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Nos fuimos a la vez! ¡Ay! Estaba tranquilo. ¿Quién estaba? ¡Ah! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ay! Oye, tú decís que él estaba... ¡Fernando! ¡Volvió al bambino! ¡No! ¡Sí! ¡Qué exagerado! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡Exagerado! ¡Volvió a ser todo turbio! ¡La verdad que sí! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte de locura! ¡Fuerte de locura! ¡Fuerte de locura! ¡Fuerte de locura! Pobres, caleta en hacer la maleta, no me echen cagando tan rápido, por favor. No, te vas a ver la próxima semana. Uy, amigo, que te llevo la maleta. Igual, nomás. Da igual. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Bien, igual. Bien, igual, bien. Bueno, te vienes de vuelta. Vine a ver al tema, porque si habla todos los días de mí, te vine a ver. Oh, bienvenido, machito. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo que llegaste? Qué rico que viniste. Qué rico, Abela. ¿Cómo está ahí? Bien, igual. ¿Cómo está ahí? Bueno, ya nos conocimos el otro día, así que... Exacto. Qué bueno. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, pues, bueno. ¿Qué pasa, guacho? No, Luke. ¿Todo bien? Bien, pues, bueno. ¿Me echáis de menos, no? ¿Cómo te hago pega, eh? ¿El otro día de verdad te saludo? ¿Cómo te hago pega, eh? Bueno, pues, bien. ¿Vaya a pasar el 20% ahí? No, de una, de una. Bien, pues, bueno. No le caben la sonrisa en la cara. A Bibi no puede creerlo. No puede creerlo. O sea, Bambino dice al tío. Hola, Bambino. Oye, ¿dónde está el Seba? ¿En qué pieza? En esa. Que ese huele no se baña mucho, entonces. Oye, que llegaste libreteado. Oye, Fernando, llegaste muy libreteado. Vamos a hacer show ahora, hermano. Oye. La primera temporada estuve muy callado. Muy callado, ahora vamos a hacer show. Oye, pero duermas nada, amigo. Acá llegó. A mí me gusta con personalidad. ¿Cómo está ahí? Duermas acá, juguemos. Disculpa, que estaba llorando, que se fue el Icata recién. ¿Estaba llorando para eso? Se fue el Icata. Pero, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Llegaste a tu casa. Yo te vengo a apoyar, te vengo a dar ánimo. Y aquí vamos a estar juntitos, ¿ya? Te voy a tomarte. Bienvenido. Primera vez que te iba llorando, hasta que lloraste. Bienvenido, Tasty. Bienvenido. ¿Dónde, dónde? Pero, ¿dónde dormiste tú? Aquí, aquí. Yo voy a dormir acá. ¿Y quieres que duerma con vos? No, vamos acá. Voy a dormir yo, por mal. Acá duerme papá, viejo. Acá, aquí duerme papá. No, pero acá, no. Si vos me tenís mal, aguante. Mira, mira. Oye, acá duerme tú. El que te estronó, mira acá. Duerma acá, pues, hueva. Duerma acá. Dale, es para acá. No, 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 no. Cagaste, cagaste. Oye, ¿te acordás que me lo dijiste? Sí, ya te dije. Me lo dijiste la otra vez. Va a renunciar a alguien y me va a llevar al vientre. Ay, no, Tasty, no. Ay, no, Tasty, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quería agua? ¿Ah? Sí, voy a tomar agüita. ¿Cómo están? Tú ya cachai, pues, tu casa. Dale, no más. Esta hueá no la extrañaba nada. El micrófono. Sabíamos que iba, bueno, yo le dije a la Bibi. Sí, lo dijimos. No tuvieron ni una señal, nada. No. Yo te dije a ti, ¿te acuerdas? Dijimos hace rato. Yo te lo dije a él. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo soy clara diferente. Yo se lo dije. Oye, de verdad el futuro esta señora. De verdad el futuro. Lo dije. Bueno, tú ya sabes, acá la casa en movimiento, puta. Estábamos llorando acá. Bienvenido. Después la gata, puta. Sí. Qué linda tu zapatilla, Lulu. ¿Te gustan? Oye, nos sirvió caleta en el cepillo. Nos saludó a nosotros con el pancho, sí. Oye, no tenemos nada para comer, pero yo tengo una avena. No, no te preocupes. ¿Comiste, sí? Ahora vengo mentalizado que tengo que ganarme, así que no importa. Ya. Y hacer aseo y todo de mañana. Eso, eso. ¿Cinfo mío? Sí, no, no. Oye, ¿cómo están? Bien. ¿Nos vi hace tan poquito? Sí. Pero, pero nada. El anciano con esos cepillos anda todo el día. ¿Te sirvieron? Yo ando en las mismas. Y ahora, mira, anda con tus cepillos. Es que te quedas con mi amigo. El bambino. La hueá rara, se viniste hace 10 días. Oye, Fernando. ¿Qué pasa? Ya, te viene el ingenio, supongo, ¿no? Sí. Para la semana. Perfecto. Perfecto. Ya. Buena, me gustó. Me gustó tu vida. Con personalidad. ¿Qué le haces el show en esta casa? Con personalidad. Acá te quiero ver con personalidad una semana. Una semana. Una semana. ¿Por qué te pasa? En lo que te va a pasar. ¿Tienes que me voy a ir? Te vas a ir. ¿Qué vas a ir a pagar vos? Si no tenés donde caerte muerto, hueón. ¿De dónde tenés donde caerte muerto? Un asado, un asado. Oye, te estoy dando pega toda la semana. Toda la semana el 20%. Si no existiría. ¿Cuánto querís? No existí. ¿Cuánto querís? No, pero el 20%. O el 30, además. No, mucho. Pero si nadie te pesca afuera, hueón. Ay, te va. Ay, te va. Ay, te va. Ay, te va, ya, bájale. 30% si nadie te pesca y nadie te quiere. Oye, pero si nadie te quiere. Nadie te quiere. No, bájale. Nadie te quiere. No, bájale. Si no sabéis que nadie te quiere, vosotros te estoy mirando. Mira más, vosotros te vas a mirarle. Estoy mirando. Ya, pues mira para acá. Aquí. Aquí. Nadie te quiere. Ya. Volvió Fernando. Me alegro, porque Fernando yo creo que es uno de los jugadores que salió, que era de los que más quería volver, ¿sí o no, Maike? En el primer repetaje, en el segundo repetaje. Junto con Vivi, yo diría, los dos. Tenía muchísimas ganas. Sí, pero Vivi especialmente, él siente que quedó, y lo conversamos acá en muchas ocasiones, que estaba con una deuda con gran hermano. Él siempre habló, yo ingresé primero a la casa, y eso fue porque vieron en el casting algo en mí que yo no supe demostrar. Ahora, vamos a ver si efectivamente lo demuestra. Estoy de acuerdo por primera vez con Sebastián en una cosa. ¿En qué? En que siento que entró con un autolibreto, en que él dijo, tengo que ir a tirarle una broma a Sebastián, y la pensó, la pensó, la pensó, y de repente le salió muy actuada. ¿La de que no se baña? Claro, la que no se baña. Ya después no entendí esa pelea que se empezó a formar, pero esperemos, esperemos que rinda lo que todos pensamos en un principio que iba a dar Fernando. Pero consiguió lo que quería. Sacó de sus casillos en 30 segundos a Sebastián, y Sebastián podrá ser muy chistoso, pero Sebastián cuando hostiga, hostiga fuerte y cansa. O sea, ahí lo estábamos viendo, y lo hemos visto muchas veces. Es que, ustedes saben, yo creo que Sebastián es un gran personaje de reality, pero ojo, convivir con él tanto tiempo, evidentemente cansa. Y esto en una placa, no sé si le ayuda. Oye, lo que sí es cierto, lo dijo creo que Scarlett. Se fue y cata, y se fue la paz de la casa. Y aparentemente así es. Vamos a hacer una pausa y volvemos, porque hoy es noche de salvación aquí en Gran Edmán. Atención, porque hoy se realizó una actividad en la casa llamada Paso al Frente, donde cada jugador fue sometido al escrutinio de sus compañeros. Preguntas no muy cómodas y directas al grano que cada uno de ellos tuvo que enfrentar. Ahora, el juego trajo muchas polémicas, pero también una muy linda consecuencia, porque después de eso vimos el acercamiento más concreto y más cariñoso entre Connie y Pincoya. ¿Será una reconciliación definitiva? Veámoslo a continuación. Pasen al Frente, Raimundo y Alesia. El tópico de esta actividad es posesivo. Y dice, en estos días, Raimundo le dejó marcado un chupón en el cuello a Alesia. ¿Qué piensan de esta actitud? Opción uno, ¿se dejó llevar por la pasión? Opción dos, fue una actitud machista para marcar territorio. El do, el que lleva la atención, entonces... No es una actitud machista ni nada, pero siento como que pasaste a llevar a la Ale porque a la Ale no le gustan los chupones. Entonces, igual fue como, no sé. O, por ejemplo, esos comentarios de no me la molesten o no me la algo. No sé, lo encuentro, sí, ese sí lo encuentro como posesivo, como... Es mío, es mío. ¿Cachai? Sí, conversé con ella. Había sesión sin querer porque ella tiene la piel sensible, entonces le di un besito rápido y se le marcó. Así que me dejé llevar por la pasión, como lo dijeron todos. Ok, muchas gracias por estar para siempre. Gracias. Pasen al frente, Sebastián y Raimundo. ¿Raimundo se deja influenciar por Sebastián porque le falta personalidad? Opción uno, Raimundo siempre actuó de la misma manera. Opción número dos, le falta personalidad. ¿A quién le preguntamos? A la Vivi. A la Vivi. ¿De nuevo? Sí, a la Vivi. Está inflamatorista. ¿Alguna vez? No sé si te falta personalidad, pero el Raimundo que conocí cuando entré está muy distinto al de ahora. Siento que sí te has dejado influenciar por el Sebastián en cuanto a la pelea, como el de meter cizaña. Es como otro Raimundo, que no es el que conocí el poquito tiempo que estuve mientras tú, es cuando entraste tú. La Gatina, que quiero ser. Ah, yo, es que no es que te falte personalidad. Personalidad es única y está, entonces sigue ahí. Pero yo sí creo que cambiaste un poco. Conmigo no, pero por ejemplo, recuerdo cuando le editaban a las Carles de la pieza, como que te vayas a ir, te vayas a ir, como que yo nunca te imaginé haciendo eso, por ejemplo. Yo no lo edité nunca. No, pero estaba igual con el Seba, igual estábamos juntos, ¿cachai? Andábamos juntos. Yo le diría ahí como, oye, ya. ¿Cuándo le diría? Eso, eso, como que te acoplas y como que dejas que el Seba haga todo y no le... Pero sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Connie, ahora vaya a hablar. Connie, le queremos saber la... Concuerdo con las chiquillas, creo que el Raim sí tiene una personalidad única, pero sí creo que cambiaste, creo que te acoplas, te lo he dicho. A veces te involucras en peleas que incluso no tienes nada que ver. No sé, no es el Raimundo que conocí el primer mes. Eso. ¿Vale? Yo creo que sí cambió fue porque igual salió y vio cosas que se sintió traicionado o conductas que no le parecieron así. Y se dio cuenta que el Seba quizá era la única persona que le brindó apoyo cuando no estuvo aquí. No creo que sea como un cambio, sino que quizás tomar acción con ciertas cosas. Igual lo veo también como un partner, un amigo, que nos acompañamos, que nos agarramos una buena confianza y una buena amistad que va a perdurar afuera sin ninguna duda. Entonces, es por eso que nos acoplamos mucho. Así es, hermano. Opino lo mismo que tú. Abrazo sincero, compadre. Pasamos a otro tópico que se llama un meme constante. ¿Creen que Jennifer dejó de ser auténtica y exagera mucho para hacer show y es un personaje constante? Opción uno, ella fue así desde el día uno. Opción dos, sí. Desde que se vio en las redes, se comió el personaje. Hay un medio. ¿Pide justificación para hablar? No, no, ¿qué le pasa? La Pincoya esa sí. No es que tenga un personaje. Pero sí ella, cuando tiene la oportunidad, exagera un poco más las cosas. Sí, puede ser. ¿Viste? ¿Algo que decir, Pincoya? Es que no sé si es un personaje. Sí, yo hago humor dentro de las redes sociales, que casi nadie lo entiende. Pero yo en todos lados soy así. Pony, ¿algo que decir? Sí, la conozco desde el primer día y siempre fue así. Perfecto. Siempre fue así. ¡Eso! Pasen al frente. Sebastián, Raimundo, Jorge y Hans. No hay comida que alcance. Eso es muy cierto. Y dice, la pregunta. ¿Las personas que entrenan en la casa comen más que los demás? Lo que provoca la falta de comida. Opción uno, comen igual que el resto. El problema con la comida es otro. Y la opción dos es, sí, comen demasiado y a ellos habría que racionarles los alimentos de otra manera. Yo creo que como que obviamente comen más, es cosa de mirar como soporte. Pero, pero como que no creo que sea algo que podáis controlar tanto. Solo que quizás hay que a veces priorizar más los carbohidratos cuando tenemos menos presupuesto. O las proteínas. Lindales. Es que se están cagando de hambre, me hace. O bajar la tosía de entrenamiento. Esa es. Eso es muy correcto. ¿Alguien más quiere decir algo, Panchito? Yo creo que la comida debería ser repartida para todos iguales. Independiente que cada uno entrene. Exacto. El que entrena y vino aquí, si sabe que iba a pasar hambre, ¿qué vino? Sí, yo creo que cuando tuvimos mucha comida, no racionamos y no guardamos. Porque hacíamos arroz la noche con papa, arroz con papa. Entonces la idea es que vayamos guardando para cuando vengan semanas como esta, tener un poquito más. Entonces organizarnos bien, aunque tengamos más. Comer. Las latas de atún. Comer sano, lo mejor posible, pero tratar de guardar para cuando tengan las latas de atún como ahora. Yo creo que el problema de esta compra fue que está pensada para comer bien con un 100% de presupuesto. Y aún así comer bien, pero justo. Porque es caro. Entonces se mantuvo la misma compra. Solamente que se dividió a la mitad. Cuando hay 50% deberíamos comprar arroz, fideos, por lo tanto, lenteja, pollo. En vez de leche, bien. Puro carbohidrato porque hay poca comida y es lo que más llena. Cuando estábamos haciendo el presupuesto. Y va a ser una semana donde tal vez vamos a comer pura masa. Claro. Cuando estábamos haciendo el presupuesto 50% yo traté de meter más arroz, más cosas que llenaban y me mandaron a la chucha. Porque quieren variar. Y en esas circunstancias no se puede variar. Que cuando pasaba eso de la semana de las masas, las chicas alegaban de que era mucha masa. Yo he estado aquí desde el día uno y he vivido todo el proceso. Y he vivido las semanas del 50% en donde compraban únicamente más carbohidratos y más proteínas. Y se alegaba de que no podían ir al baño, de que era mucho, de que era clínico, estaba en estilo. Pero tenía que ir a tomar un helado. Eso fue así. Fue así, pero... Fuimos cambiando en la alimentación de acuerdo a lo que todos estábamos de acuerdo. Pero es que en el 100% también comprábamos mucha masa. Nunca comprábamos vegetales. Yo creo que en el 50% es cuando hay que priorizar las legumbres y los carbohidratos y las proteínas. La leche, chau. En el 100% también comprábamos. Pero en el 50% también alegaban de que era mucha masa porque cuando teníamos el 50% sabíamos que no teníamos lugar para comprar otras cosas, como la fruta, como verdura, como ensalada. La leche se hacía constantemente. Entonces comprábamos mucha masa y mucha proteínas. Por un mes seguido. Y también alegaban. Por un mes seguido. Todos tenemos que adaptarnos. Así es. Nunca vamos a comer como podemos en la casa. Y ustedes tienen que saber que es racionalizado para todos. Lo mismo es entrenar. Muchas gracias por estar con la suerte. Bueno, bueno, bueno. Hans. Ya. Dice, el que calla otorga. Y la pregunta es, Hans suele mostrarse callado, a veces solitario. ¿Hay otra cara de Hans que se niega a mostrar? Sí. Opción uno. No. Hans es una persona auténtica. Opción dos. Sí. Hans tiene una doble cara y se muestra solitario por estrategia. ¿Cuál era la uno? Es que es una persona auténtica. ¿Y la dos? Que sí, que Hans tiene una doble cara y se muestra solitario por estrategia. Perdón, Hans. O sea, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Chantá o no. Pincoya, puedes recortar. Sí, yo creo que él no es tan callado como uno lo ve, pero es por un tema de que estamos harto tiempo y él al tiro tampoco se da con la gente. Nosotros ahora hemos tenido hartas conversaciones, puta, lo pasamos la raja, así que nos empezamos a acercar y él es, sí, él es piola, pero a la vez con los que tiene como más cercanía, él es como bien chévere. Sí, pero no sé si es su estrategia o no, yo creo que es por un tema de que cuando uno se da mucho con las personas, de repente igual se lleva putas desilusiones. Entonces, él va paso a paso. Yo creo que tenés doble cara, pero no son malas, güey, doble cara, pues, güey. No porque tengáis una buena o mala, no es ni mala ni buena. Una que ahí bien, te movilizáis bien, escucháis, la otra, no sé, eres más observador. O sea, que tenés tu estrategia, tu doble cara, que, repito, no es que sea una doble cara buena o una doble cara mala. Pero tenés doble cara, tipo, estratégicamente ver su convivencia, cachai, de, ah, está así el huevo. O no sé si sea estrategia. La verdad es que para conocer a una persona yo me tomo mucho el tiempo de conocerla bien y tener una confianza en ella, como lo que me pasó con la picoya, con el Ray, que sí, me tomé su tiempo y ahora somos, puta, buena onda y todo. Y, bueno, soy así, cachai, sí, soy muy para adentro, soy piola, no sé si están peleando, no soy de ir a meterme yoga, porque no es problema mío, como soy yolo, cachai, soy para adentro. Y, bueno, es así. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Gracias. ¿Ustedes? Constanza y Giganan. El trío de la balada. ¿Se ha formado un nuevo grupo? La chica súper poderosa. Pregunta para el estrado. ¿El acercamiento de estas tres personas responde a una amistad genuina o están unidas por interés y estrategia? Dos. Tiro. Tiro. Opción uno, son tres buenas amigas, un grupo genuino. Opción número dos, se nota mucho que están juntas con estrategia. Ahí está, mira. Sí, qué estrategia. Ahí está, mira. Ya las carguen. Dos levados, triple levados. Ya, pues, Pancho. Todos tienen que usar. Mujate el potito. Ahí tenía otro pato. Yo creo que se llevan súper bien, no sé si estrategia, pero quizá algunas estuvieron más solas y ahora encuentran un apoyo que sí les sirve para sacar más fuerza en la casa. No sé si es una amistad tan genuina acá adentro, no, yo no lo puedo descifrar. Pero si se llevan bien, tienen cosas en común, sea estrategia o no sea estrategia, la verdad a mí me da igual porque yo igual voy a conversar con la Vivi, igual voy a conversar con la Connie, igual converso con la Scarlett. Yo no sé quién para cuestionar si son amigas de verdad o no, eso se ve a través del tiempo. Raimundo. Encuentro lo mismo que Scarlett igual entró después, la Vivi también entró después y vio cosas, entonces ella cambió aquí su grupo significativamente, armó un grupo nuevo del grupo que tenía en un principio. Probablemente contigo no, pero sin las amistades que siguen ahora, siento que se complementan de una manera, no sé, realmente no, por lo menos a veces no de tanto me agrado. Que nosotros estemos juntas, que no es desagrado. No, 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 es un poco como la actitud, no sé, como que no... Ah, es mutuo, ¿ya? Un poco energético me pasa. Es mutuo. Es mutuo, sí, pues sin duda. La polona aislada. Desde que está en pareja con Raimundo, ¿Alessia se aisló de sus antiguas amistades o relaciones en la casa? No, ¿sigue siendo la Alessia de siempre? Dos, sí, está todo el día a los besos con Raimundo. Puros chupetazos. ¿Qué importa, eh? Pues así, la esposa de ella y de la amiga que está en la que opina. Yo siento que sí sigue siendo la misma y siempre igual hablamos en alguna ocasión cuando la veo, ¡ay! Pero no siento que esté malo. Siento que a mí igual me gusta en lo personal, soy alguien que le gusta su espacio. Entonces me doy mi espacio para andar haciendo mis cosas, para entrenar por mi cuenta, para volverme en la casa por mi cuenta, para hacer mis cosas. Y después tenemos nuestro tiempo juntos, que también es necesario durante el día. Y ella sigue con sus amigos del primer día, que han sido Jorge y Hans, no sé, sus amigos reales acá. Y lo sigue viendo, sigue teniendo la misma relación con ellos. Y no veo un cambio hoy. Ojalá hacer un apoyo para ella y alguien que la tire para arriba y ayudarte en tus cosas, ¿no? Creo que es tema de ellos dos, si andan a los besos todo el día o no, ¿quién soy yo? Que envidia de tener a alguien que te haga nanay, que te haga cariño. Es tema de ustedes dos, si se besan, si hagan lo que tengan que hacer. Libertad, aquí cada uno hace lo que quiere, me parece excelente, viva el amor. Pero lo que sí usted sabe, lo que tú y yo hemos conversado, no lo voy a exponer acá porque son temas de nosotras dos, que hemos hablado íntimamente. Lo sigo pensando, eres muy fuerte, aunque a veces creo que no sabes y dudas mucho de ti misma. Y te dejas mucho influenciar, no por una pareja, sino que por cualquier persona. No te dejes influenciar y si ves algo que no te gusta y no es correcto, dilo. Dilo, pero aprende a poner también tus límites. Lo hemos hablado nosotras dos, tú sabes lo que tú me has dicho y yo sé lo que te he dicho. Han pasado cosas. Yo sí siento que estoy intentando, me carga a pelear, me carga, me consume, lo paso pésimo. Pero sí estoy intentando decir mal las cosas, aunque genere un conflicto a veces. Pero es un crecimiento que lo hago de a poco, me cuesta. Y sí, me juega en contra, muchas veces me siento pasada a llevar y no digo nada. Pero eso. Una cosa, una pregunta, que fue un tema que también salió la pregunta, lo del tema del beso en el cuello. No sé si lo que conversaron en privado fue eso. ¿Me puedo llegar a imaginar? En privado, no lo voy a decir. Puede ser que sea eso, me lo imaginé. No lo voy a decir. No importa, pero ¿por qué querés hondar? No, por gallas se sabe. ¿Por qué querés? No, han sido muchas cosas las que he conversado con la Ale. Yo te dije que tengo una relación igual como de cariño con la Connie y con locos, pero son cosas de hace mucho también. Incluso cuando estábamos en la mesa y creo que la Vivi te vio el beso, hasta yo me sentí avergonzado. Y por eso le pedí que nadie la molestara porque era una situación incómoda para ella y no quería que la molestaran, no de machismo, sino porque estaba defendiendo a ella. No es mi tema. No sé. Yo quiero saber la opinión de vosotros. La Ale se ha sufrido bastante aquí adentro. Creo que igual ha sido víctima de valorar demasiado lo que piensa el resto de ella, siendo que lo único que tiene que hacer es ser ella misma. Y si lo está pasando bien, yo lo voy a pasar bien. Voy a ser feliz cuando ella es feliz. Afuera tendremos una amistad real, que es cuando uno se ve dos veces a la semanita, habla por el WhatsApp, intercambio un tanto de mensajes y no estáis todo el día pegados con el polor al lado y cagando. Esa guay no se da. Es imposible y por eso me lo tomo tan livianamente. Y bien, ¿qué me voy a andar metiendo en esa guay? Muy bien. Eso es muy correcto. Eso es muy correcto. Muchas gracias. Chau. Chau. ¿Quieres conversar? O sea, podemos conversar ahora, pero prefieres más ratito. Más ratito. ¿Querís tu tempito? Ya. ¿Quiere un abrazo? No. Sí que no te distanciamos, pero igual voy a estar aquí. No desconfíes de ti. Saca tu lado. ¿Gozarrón? Yo creo que es lo que más tenés. ¿Ya? Gracias. Animales. ¿Cómo hago para no ser tan insegura? ¿Qué es así? No puedo, lo intento. No, 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 no. Usted tiene que ser como él, no es nada más. Sí, por nada. ¿Verdad? Sí. No lo intento. Sí, me toma tiempo también. Y yo siempre digo, ella siempre va a ser mi regalona, aunque yo a lo mejor no estoy al lado de ella todo el día, pero yo siempre va a ser mi regalona. Porque tienes que seguirlo más con lo que sentís tú. No lo quieres. A mí no me importa si ella no me habla, si ella me pela, no me pela. A mí no me importa. No le toma importancia. A mí no me importa eso. Todos peleamos, pero eso no significa no tenerle cariño a la gente, ni prestarle un abrazo cuando están mal. A mí no me importa si ella me abraza con cariño o sin cariño, nada, lo mismo. Yo a ella siempre la voy a abrazar con amor. ¿Acompáñame, Sergio y Latina? ¿Tú lo sabes? Gracias. 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 Mira. No, 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 no. Tú lo sabes. Mala, buena. Lulo, no, Lulo. Siempre te voy a querer, Tati. Yo también, mi pincoyito. ¿Y esta ya se iba a la cagada? Porque tengo sueño, Tati. ¿Qué es, Tati? Tengo sueño. Voy a dormir ahora. Ya no, otro viejo burro. A ver, a ver. Víjate, pero no lo otro. Un ratito nomás, ya. Pero hazme la nada ahí. Uni los corazones. Díganlo que digan. Tiene calor de mamita. Uno corazones. Corazones. Estoy mejor que ando. Bravo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Y allí, ¿le ves? Sí, sí, sí. Mía. Mía. No, ahora es mía. Sí. Adiós. Cierto, cierto, cierto. No más triste. No sé más triste. ¿Qué está bien? ¡Qué maldito! ¡Me asustaste! ¡Qué mierda! ¡Anciano! Bueno, ya, ¿por dónde estoy yo? ¿Estás con el pano? Yo primero que usted, así que... Amor, amistad, cariño genuino. Ojalá que puedan avanzar a una reconciliación permanente y definitiva. Yo les dije que hoy es noche de salvación. Scarlett, que es la líder de la semana, tiene que salvar a un jugador de placa. Debiéramos entrar ahora a la casa, pero es que la verdad, los ánimos no están muy bien dentro de la casa. La llegada de Fernando revolucionó bastante. Algunos ánimos de algunos jugadores. Así que vamos a hacer una pausa breve. Y a la vuelta veremos si podemos entrar a la casa para realizar la ceremonia de salvación. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso, noche de salvación, una noche importante porque hoy la líder de la semana salva a un jugador o jugadora de placa. Vamos a entrar inmediatamente a la casa. Los ánimos están calmados, los vemos aquí detrás mío, están sentados en el sillón, esperando que yo ingrese para hacer esta ceremonia de salvación. Estoy de vuelta, muchachos. Hola de nuevo. Quiero primero que nada darte la bienvenida, Fernando. Me alegro mucho que hayas podido regresar a la casa. Espero que tengas una linda estadía en Gran Hermano. Muchas gracias, Diana. Acá me recibieron todos muy bien, mis compañeros. Contento de estar acá una vez más. Es muy importante la vida tener resiliencia. Afuera uno se da cuenta que a veces puede estar muy abajo y al otro día está ahí arriba. Todo cambia. Así que nada, feliz de estar acá. Y aprovechado el momento, antes que se me olvide, mi abuelito Fernando está de cumpleaños hoy día. Le hay que mandar un besito. Que esté muy bien. Le mandamos un besito a tu abuelo, Fernando. Bienvenido y disfruta tu estadía una vez más nuevamente en esta segunda tanda en tu casa, Fernando. Muchas gracias. Les quiero pedir un favor a quienes están sentados en los bordes del sillón que se sienten en el asiento. Solo un tema de tiros de cámara, por favor. Ya. Ustedes saben que hoy es noche de salvación, como es habitual. Ayer conocimos a quienes de ustedes están en placa de nominación. Y hoy Scarlett, que es la líder de la semana, va a tener el derecho y el deber también de salvar a uno de ustedes de placa. Scarlett, por favor, te pido que te pongas de pie, que te pongas aquí al lado mío, al lado del televisor, mirando a tus compañeros. Ahí. Y me entregues tu decisión. Vamos a recordar quienes están en placa. Esta. Connie, Vivi, Sebastián, Francisco y Alesia. Cinco jugadores en placa. No vas a poder salvar a Vivi en esta oportunidad porque ella recibió la fulminante y así lo indican las reglas de este juego. Pero sí puedes salvar a cualquiera de los otros cuatro jugadores que está en placa. Te pido, Scarlett, por favor, que nos entregues las razones y luego el nombre del jugador o jugadora que salvas. Bueno, se me hizo muy difícil esta decisión. La verdad, no sabía por cuál de todos mis compañeros votar. Así que, de ti, Marín, de Don Pingüe, de ti. Bueno, las razones son obvias. Es mi mayor contención aquí, mi mayor apoyo. Es una mujer que me hace ser mejor cada día. La verdad, su apoyo incondicional aquí adentro me ha hecho superarme y crecer como persona. Así que se lo agradezco muchísimo. Así que, obviamente, voy a salvar a la Connie. Para que no vaya el sábado a cenar. Mi diablita, muy chiquitita. Bella. Muchas gracias. ¿Te salva a Connie? Me imagino que lo esperabas, ¿o no, Connie? Hola, Diana, ¿cómo estás? La verdad es que sí. Muy bien y tú, buenas noches. Bien y gracias. La verdad es que sí. Es mi amiga. Me lo esperaba, no podría decir que no. Ya me han salvado dos veces. Así que, algo bueno estaré haciendo, creo yo. Nada, agradecerle a mi amiga. Estoy muy orgullosa de ella. Creo que ha evolucionado un montón. En el sentido de que, al principio, como todos, nos sentíamos un poquito más retenidos en nuestra personalidad. Y ella se fue soltando. Cuando yo vi todo ese proceso en ella, es una mujer súper fuerte, súper empoderada, divertida. Y podría estar aquí un montón de rato, decir todas tus cualidades. Eres bella, hermosa, preciosa. Te quiero mucho y gracias por salvarme. Me gusta mucho estar acá, así que démosle con todo. Es así, te lo mereces. De verdad, eres una de las personas, de las cuatro personas que son los que más se merecen estar acá. Así que, disfruta, bebé. Linda, te quiero. Igual. Muchas gracias, Carlet. Felicitaciones, Connie. Gracias. Sales de la placa. Y, por lo mismo, quedan cuatro jugadores en la placa. Vivi, Francisco, Alesia y Sebastián. A los cuatro les mando un beso, un abrazo. Fuerza para enfrentar esta placa de nominación. El público va a decidir quién de ustedes deja la casa y eso lo vamos a saber el domingo. Por ahora, besos, abrazos. Espero que tengan una buena noche. Y espero que tengan días en paz y felices. Disfruten de la fiesta mañana, pásenlo bien, aprovechen que esta experiencia es muy difícil que se vuelva a repetir en sus vidas. Así que pásenlo bien. Fernando, te tengo que entregar una regla que también tuvieron tus otros compañeros que reingresaron a la casa. Y esa es que tú no vas a poder hacer ni la fulminante ni la espontánea por dos procesos de nominación y de eliminación. Luego de eso, puedes libremente hacer uso de tu fulminante por una vez y de la espontánea cada semana si así lo quisieras. Y lo otro, nunca está de más decírtelo y repetírtelo, Fernando, que no puedes entregar información de afuera para que lo tengas muy en cuenta y estés consciente de cada palabra que digas. No puedes entregar nada de información de lo que sucedió afuera mientras tú estuviste viviendo la vida normal. Ya, te mando un beso a ti y a todos los jugadores. Ah, también decirte que sí puedes participar en la prueba del líder y sí puedes ser nominado y nominar también en la próxima placa. Lo único que no puedes hacer es usar la espontánea y la fulminante. Ok. ¿Bien? No va a llegar ahí, Diana, así que sea la otra semana, así que no creo que la abuse. Ah, está bien. No creo que la abuse. Sebastián, Sebastián. No, está bien, está bien, Diana. Si no la va a usar, Diana. No sé tus palabras, nadie sabe, nadie sabe lo que va a pasar. No, no hay problema, Diana. Esa decisión está en manos del público. Respira profundo, Sebastián, respira profundo, disfruta y tratemos de llevar la fiesta en paz, ¿te parece? Él tiene todo el derecho de estar ahí, el público votó también para que reingresara y reingresó. Fue drástico el cambio igual, Diana. Fue drástico el cambio. Mira, yo entiendo, Sebastián. Se fue lo más lindo de la casa y llega a lo peor, entonces es raro. Bueno, así lo veo. Seba, 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 mira, te pido respeto para cualquiera de tus compañeros, incluido Fernando. Yo entiendo que eres muy cercano a la cata, efectivamente creo que es una pérdida para la casa que ella no esté, pero Fernando se merece ser recibido de buena manera. Mira, también es un aporte para la casa, también tiene amigos en casa de la casa. No, mira, Sebastián, te pido que cuidemos las palabras y que nos respetemos, ¿ya? Te lo pido encarecidamente. Sí, no, tranquilo. Fernando. Bueno, solo quería decir que uno no le puede caer bien a todo y eso está súper bien, pero la renuncia igual siempre es una opción. Así que si no quieres estar conmigo acá, a mí nos obligaron a entrar. Cuídate, Diana, que estéis bien, buenas noches. Besitos. Un saludo a mi familia. Bacán. Oye, pero no me eches todavía. Me puedo sentar. Oye, no, pues si no me eches todavía, no me eches todavía. Oye, acuérdate de ese Sebastián que estaba en buena onda, pues diciendo las cosas positivas del resto. Pero si me viene, me viene dejando la foca, pues Diana, llegó entrando prepotente, me descalificó y dónde está chorado, que se la banque ahora, si es así nomás, Diana. Él sabe lo que hizo, cómo entró, que se la banque. Oye, es simple. Los dos son adultos y yo confío en que ambos van a saber resolver sus problemas. Lo único nomás es que respétense y traten de resolver los problemas y de no acrecentar los conflictos. Ese es el único mensaje que les puedo entregar. Obvio, yo soy una persona... Vivi, quería preguntarte, tipo, en la entrada de Fernando, te vimos muy feliz porque sé que ustedes dos son muy cercanas. Sí, sí, estoy súper, súper feliz. La verdad es que ya lo habíamos como... Intuido. He intuido desde la semana pasada, la Pincoya, la Coni, la Scarlett y yo. Y hoy día que supimos que renunciaba la gatita, estaba triste pero con esa gota de esperanza que iba a entrar mi amigo y gracias a Dios entró. Así que nada, feliz y él sabe que yo lo quiero mucho. Él sabe todo, así que feliz de que esté acá conmigo. Y mañana hay fiesta, así que se viene Bambino. Se viene Bambino, le paso de Bambino. Me queda otra semanita, que es día al menos. Y para ti, Fernando, ¿cómo ha sido este reencuentro con la Vivi y con el resto de tus compañeros? No, bonito, emotivo. Acá igual se generaron lazos importantes de amistad, de cariño. Hay muchas personas acá que estoy contento de ver, a la gran mayoría. Y contento sobre todo de entrar un jueves porque mañana es la fiesta y el día que más me gusta. El día que más me gusta para tirar los pasos prohibidos ahí con Hans. Ya, pues vamos a esperar esos pasos prohibidos. Ay, la Jennifer también, Pincoya. Tú también, como cultivaste una linda amistad con Fernando. ¿Qué te pareció su llegada? Mira, yo contenta de todas las personas que ingresan a la casa porque todos tienen el mismo derecho de entrar, ya sea por votación popular o nosotros mismos que demos el voto. Y todos saben que nosotros en la primera temporada con Fernando éramos como perro y gato, pero nunca a mí me faltó el respeto. Yo siempre a él le decía, lo mandaba, que me ayude a limpiar y eso. Y él dormía, pero él sabe que nunca me discutió. Él la cabeza callada nomás me hacía caso. Enojado pero lo hacía. Enojado pero lo hacía. Y sí, yo estoy muy contenta que él haya llegado ese día cuando lo vi, cuando llegó con todos los chiquillos. A todos acá los recibimos bien. Con muchos yo me fui y ellos se fueron enojados conmigo, yo con ellos. Pero después hubo toda una reconciliación. Cuando uno se reconcilia de corazón, a uno le alegra que llegue la gente. Yo estoy muy contenta por el reingreso de Fernando y creo que el tiempo que estemos juntos acá lo vamos a pasar bien. Así que eso, bienvenido. Gracias por tu palabra, Pincoya. Quiero hablar con Juan Román Riquelme, papá. Pero el buena onda. Es posible, ¿no? Para que no terminemos así. Para que no terminemos de contacto con tensiones, Eva. Diana, no me retís tanto. Me parece como si estuve cuando estaba en el colegio. No, no es mi intención. Yo quiero ver tu lado divertido. Quiero ver a Juan Román Riquelme. Quiero ver a ese potro. A ese quiero ver. Todos. Sí, bien, Diana. Pucha, me volví loco. Estoy acá en la casa. Llega alguien así como te conté. Y bueno, ¿qué querés que te digan? Me enojo porque soy humano, ¿cachai? Y aparte yo lo iba a saludar. Si eso es lo peor de todo, lo iba a saludar. Y llego ahí añiñado el chico. Llego añiñado. Me guardo un mes, nunca menos que. Estaba ahí, todo ahí, respetuoso. Y aparte llega libreteado. Oye. Somos todos humanos. Somos todos humanos. No nos enojamos. Diana, si se me va a pasar. Pero yo confío. Ya lo viví eso. Confío en tu parte divertida, en tu parte buena onda, en ese potro, en ese potro. En ese lavado de imágenes que estaba diciendo, acuérdate. No sé qué han mostrado, Diana. Destacando lo positivo de tus compañeros. Siempre soy el mismo, Diana. No, eso no es cierto. En todos los rallies soy el mismo. La gente me conoce. Bueno, tú me conocís, Diana, también. Soy el mismo de siempre. Hoy día secó la loza conmigo. Limpió la cocina. Estaba, pero bueno, bueno, bueno. No, voy a poner la mano. Y de repente se transformó. Diana, hace eso. Es bueno escuchar eso. Sí, estaba conmigo. Yo estaba lavando la loza y de repente llega, limpia la mesa, recoge los vasos. O sea, que yo dije, tú me estás deseando, ¿no? No, dijo. A mí no me gusta que me manden. Y yo lo hago cuando quiero. Y de repente empezó a secar la loza, ordenó. Pero súper tres, cuatro. Y ahora se transformó de nuevo en malo. Ya me cayó mal. Esa que ya. Me gusta el Seba 3-4 a mí también. ¿Me dijo nada? Fernando. Diana, Diana, acá ya se sabe que se han comido los asados ahí con el Fernández. Son panes. Llegó ahí. Acá están todos los amigos. Metieron a todos los amigos a lavarse su imagen. Fome. Acá, acá. Y aparte la dice, machora ahí. Ay. ¿Qué? ¿Por qué haces esas cosas? Ay, Seda, qué pesado. ¿Por qué haces esas cosas? O sea, sí, soy pesado. Diana. El peor es del mundo. El de Rafa. Diana, no soy tu ex. No soy tu ex. Ay, ya. No soy tu ex. Ahora decían, decían. Oye. Anda, nega. Le va. Diana. No me pierdas. Se me va a pasar. 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 Tiro que no me voy a ir el domingo. Corta. Saladí. Yo confío que se te va a pasar. Confío. Ya, Fernando, te voy a dar la palabra, pero tratemos de avanzar en esto y no retroceder. No, no, si tú sabés cómo soy yo, yo soy una persona súper respetuosa. Yo aquí nunca peleé con nadie. Con nadie. Con nadie. Ahora vine a defenderme un poco, pero nunca peleé con nadie. Yo tengo, quiero proponer un desafío para mañana, porque el hombre me da cuenta que le dicen Juan Román Riquelme. A mí igual me gusta. Sé que él jugó fútbol, yo igual. A ver si nos pasan un baloncito mañana, echamos. El que echa más queda como el Juan Román Riquelme de la casa. Diana, cómo me encantaría jugarle un futbolito, un tenis, no me va a ganar. Ahora tengo 37 años, tengo una lesión de tobillo. No juego a la pelota a secaleta. Se cortó el ligamento cruzado. Pero, ah, no, no me corté el ligamento cruzado, pero me lesioné, me quince la pata. Yo afuera de ahí que era y crack, que tenía ya mucho en la banda. Pero ahora sigo siendo crack de otra forma. Entonces, para que te quede claro. Oye, y ping pong, ping pong se va. Ping pong, ahí lo paseo. Juan Román Riquelme le hace a todo y a nada. Igual, igual. Así que ping pong, pum, lo que sea. No sé si reír o llorar en este momento. ¿Están dispuestos? No sé, Fernando, ping pong, ¿está bien o no? Igual, discana, es lo que sea, es lo que sea. Es carioga. Un yenga. Pero llegó muy añiñado el chico, me dio raya. Llegaste muy añiñado. Un taca, taca. Un taca, taca. Un taca, taca. Respira, respira. Un taca, taca. Oye, ya, pues voy a ver si me consigo una mesa de ping pong. Y podrían apostar que el que pierda le hace la cama al otro, por ejemplo, durante varios días. No, ya, pues se va, no. Un taca, taca, taca. Así es que los que deciden quién se queda en la casa o no es el público. Sí, esto. Entonces, podría ser un bonito desafío que consigamos una mesa de ping pong y el que pierda, por ejemplo, le hace la cama al otro por varios días, ¿está bien? No me la va a hacer ni cagando, si no cumple la regla. No me la va a hacer. No se lava ni la va a hacer. No se lava ni la va a hacer. Para algo limpio, para dar un servicio al otro, para ver si avanzamos en esta relación. El que pierda que duele para el sauna. Vía, que sea, Diana, yo estoy bien. Me exalté un poco, quiero decirlo. Un poco. Ya. Llegó muy añiñado el chico, muy añiñado. Llegó Barça. Tuve que reaccionar. No sé si mi reacción fue la mejor o la peor, no me acuerdo. Tengo déficit atencional, lo voy a ver afuera cuando esté. Pero... Ya yo se lo dije todo a él. No sé, tampoco te voy a dar la mano, me da lo mismo, pero ojalá lleveme una convivencia buena. Depende de él. Qué bueno. Ya. ¿Todo porque no quieres jugar al ping-pong? No, le puedo ping-pong, le puedo ping-pong, cachipún, lo que quieran. Ah, cachipún, cachipún. Lo voy a ganar. Pero quiero dejar en claro eso, Diana. Si él quiere una buena convivencia, ojalá que baje un poco los cambios, porque yo también soy exaltado, cachai. Y es así, cachai. Aparte, llego, va, te quedaste detonado. Me parece justo. Me parece justo. Ojalá, yo obviamente no soy tu profesora, Sebastián. Podría hacerlo por edad, pero no lo soy. Y no voy a interferir en este conflicto. Ustedes son adultos, tendrán que ustedes mismos resolver la manera en que se relacionan. Pero me gusta escuchar eso y me parece justo. Si los dos quisieran llevar la fiesta en paz, ambos podrían hacerlo. Y me gustaría escuchar la sabiduría de Pancho, el mayor de la casa. ¿Qué tiene que decir en este momento? O papá Buda, no sé cómo decirle. Papá Buda. Papá Buda. Quedó, quedó. Am. Am. Papá Buda. Am. No me quiero meter yo. Papá Buda. Oye, lo que pasa es que, bueno, los ánimos se han calentado un poquito porque en parte tiene razón Sebastián, como llegó el Gumbín. Ahora llegó humilde y él dice que nos falta el respeto, pero él sabe que ha faltado el respeto y tú lo sabes. ¿Alceo? Sí, pero tú sabías a qué me refiero. ¿El amigo? Ya, pues tú sabías a qué me refiero. Así que ojalá que no se forme el conflicto, porque yo tengo claro, como dice Pincoya, todos tenemos derecho al repechaje y bienvenido sean los problemas en solucionar en la casa y ellos lo verán. Ok, me parece. Ya. Así no más, ¿ah? Así no más. Grato ambiente laboral. Oye, no, pero no. Depende de usted, yo confío, confío. Ray, tú eres cercano al SEBA, ¿algún consejo para llevar la fiesta en paz que quieras entregar en este momento? Le dije que si él se quiso envolver ahí, que asuma como hombre las palabras que dice. Si quería llegar a hacer las cosas que quiere hacer, que tiene que asumir nomás. Y mientras a mí, si me mantiene el respeto, yo lo voy a respetar. Y si quiere discutir o algo, también me voy a estar ahí. Pero yo mantengo mi línea. Obviamente voy a conversar con el SEBA de ciertas cosas. Pero él sabe lo que hace. Él es alguien bueno, no alguien que falta el respeto. Es bueno para la talla. Pero es una buena persona y sabe lo que hace. Yo con él no tengo nada. Hablamos incluso en el repechaje. Estuvimos juntos. Tuvimos un cara a cara ahí. Con Fernando te refiero. Sí, me dijo las cosas. Con Fernando me dijo las cosas que sentía. Fue respetuoso. Entonces, por ese lado no pasa nada. Pero si él quiere llegar a ser atado, digo que cada uno tiene que asumir las palabras que dice. Y aquí todos han faltado el respeto de cierta manera. Y también él no sabe a lo que me refiero. Entonces, encuentro que uno se tiene que hacer cargo de sus palabras. Ya, ok. Fernando, ¿quieres decir algo más? No, cuento que tiene razón. Tiene razón. Aparte, antes me molestó cuando el SEBA sacó al RAI con la leyes. Yo no te saqué, sacó al SEBA. Y le dije que yo no tengo ningún problema contigo. De hecho, afuera no nos conocemos. Pero hubo siempre un trato de educar o de respeto. Y con la leyes bien, pues, todo bien. La otra vez cuando entré, le decía lo mejor en su vida. Así que nada, no ha que ver ello. Sí, mi problema fue con el SEBA, que le dije una hueá porque él también me ha hueado a mí cuánto tiempo. Solo con él, nada más. Y bueno, ya está. Y pasa y después... Así es el reality. Las emociones crecen. Así que... Pero después ya estamos todos. Ya no me acuerdo de lo que pasó hoy, José. Está listo ya. Yo no me acuerdo, no sé qué pasó. ¿Cómo estás? Está bien. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dice que está todo en paz, que pudieron conversar. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Estás tranquila? Sí, estoy súper tranquila. Yo conversé con él cuando llegó por lo del respechaje. Quedamos súper en buena. Respeto. Y me alegro que haya tenido la oportunidad de volver acá porque todos merecemos una oportunidad. Esto es súper significativo para nosotros. Así que ojalá le vaya súper bien. Y eso, bueno, son problemas entre hombres, yo no me voy a meter. Así que eso, mientras me mantengan fuera de los conflictos, yo feliz. Bien, ya. Me alegro de escuchar eso, Alesia. Fernando, ya elegiste tu cama. Fuiste a tu cama antigua, elegiste una cama nueva. Sí, bueno. ¿Cuál escogiste? Primero me iba a ir a la pieza del Seba, me invitó a dormir ahí con él. Pero yo creo que me iba a hacer ahí, es que ronca mucho, quizás, no sé. Pero la Vivi me dijo, vente para acá, igual la ha hecho mucho de menos, así que voy a tener que irle para allá nomás. Ya. Esa es tu pieza antigua, ¿no? Sí, sí, sí. La pieza 2. Cuando fui el primero en entrar a esta casa, yo me fui a esa pieza. Efectivamente, tú fuiste el primero, tú abriste la casa de gran hermano. Y puede ser que sea el último igual. Y es tu misma cama. Verá tú. ¿Ah? Bueno, eso lo veremos. Es la vida, un día está ahí abajo, otro día arriba. Tienes toda la razón. ¿Es la misma cama o es otra cama? Es otra, porque al principio dormía en la primera, después me cambié y... Es otra. Ya está. Misma pieza, otra cama. No entremos en detalles. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Jorge, lo veo aquí medio pálido. No sé si el hambre o el amor, no sé. Me gustaría escuchar justamente a Jorge, que es de pocas palabras, pero cuando habla, bastante... Diana, ¿cómo estás? Muy bien, pues, Jorge. Gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? El gusto me viene aquí ya aburrido estos hueones. Yo estoy viviendo un reality aparte. Estoy viviendo la parte de mi pareja. A ver, ¿cómo es tu reality? Estoy relajado yo. Estoy todo el día pegado con las carnes. Ya no me preocupo. Y puntos negros por ahí, cejita por ahí. Ando no, otra vez. La otra, todo el día le saca un punto negro y le saca y le revisa el pelo. Qué barbaridad. Parece eso monoso. Cierto. Estoy esperando que termine esto, pero acostarme. Es verdad. Así que cambió esto. Lo hemos visto. ¿Perdona, Jorge? Estoy esperando que termine esto, pero acostarme, porque estoy cambiado. Ahora me cuesta tempranito. Oye, pero espérame un rato, pues déjame hacerte otra pregunta, porque como tú dices, tú vives tu reality aparte con Alesia, entonces podríamos decir que esto es más neutral. Perdón, me equivoqué. Con Scar, con Scar. Un lapsus, un lapsus, un lapsus. No me genere problemas. Fue solo un lapsus. Con Scar, con Scar, ¿no? Perdona las dos, fue solo un lapsus lingüístico. Estoy escapando de los conflictos, podría... Sí, no, no, no. Error mío, asumo el error. Perdón, yo me acuesto igual de tarde que ustedes. Vivo totalmente al revés, también me juega malas pasadas. Jorge, dice que vive tu reality aparte con Scar. Entonces, tú estás como neutral en este ingreso de Fernando y todo lo que acaba de pasar. Un consejo de un territorio neutral para enfrentar este ingreso de Fernando y para que se lleven bien todos dentro de la casa. Si se llegan a ir a los combos, no se peguen, por favor. Píganse disculpas. Eso. Yo ya lo aprendí. No mire dos metros ni cagando, pero... No, jamás peguen. No sean violentos. Tú también, ¿cacháis de eso? ¿Por qué? Tú, Diana, ¿cómo has estado? Nunca te hemos preguntado a ti cómo estás. Hay que recordar. Yo bien. ¿Bien? Yo muy bien. Muy bien, sí. Diana, ¿qué ha pasado con los partidos de la selección? Queremos saber... ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Vamos a ver alguno? No puedo decirles nada, pero... ¿Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿O vamos a ver alguno? No. No, por favor. Ya, mira, les voy a dar derecho para que me hagan una pregunta. Pónganse de acuerdo qué pregunta quieren. Sí, vamos a ver alguna. ¿Qué respuesta quieren saber? ¿Cuándo juega Chile? No, no, no. No, no, no. ¿No se le puede dar el 100%? No, porque... ¿Eso no debe partir? No, no. Igual está bueno, igual está bueno. ¿Cuándo se acaba, Diana? ¿Qué se puede preguntar sin... Dijo nada de la afuera. Es algo de la afuera. Me sumo a las palabras de Scar que quiere el 100% y sube el... No, no, no. Eso no es algo de la afuera. Yo quiero saber por qué votarte la afuera blanca. A ver, ya. Uno, es una pregunta, no es una petición. Dos, ya les dije cuánto queda de reality. Les di una fecha aproximada porque no les puedo decir más. ¿Y qué más? Ah, una pregunta. ¿Una, una? ¿Y vamos a ver algún partido de Chile? ¿Y si ha habido, cómo ha resultado? Es que una pregunta dividida. ¿Eso quieren preguntar? Es una pregunta dividida en dos partes. ¿Ha temblado? No, no preguntemos más cosas que no queremos saber. Sí, eso. Solo lo del partido. Solo lo de la selección. No nos interesa otra cosa. Queremos ver partidos. Ya, si van a ver en el futuro algún partido de la selección. ¿Eso o cómo les fue a la selección en el último partido? El Jorge, el Jorge. Diana, ¿qué podemos hacer para tener el 100% de presupuesto la otra semana? No, no, ¿por qué, Diana? No, del partido. Mira, lo vimos la fuera. Estoy cagado de hambre. No, del partido. Oye, esforzarse en las pruebas, Jorge. Diana, no fue pésimo. Esforzarse en las pruebas. Estaba muy difícil. Y salió una pura. Estaba muy difícil. ¿Estaba difícil la prueba? Sí, estaba complicado. Pero no saben si la cumplieron o no, ¿sí? No, porque tengo una pelota en una hora y media. Igual puede que sí. Ya, bueno, tengamos fe. Yo les tengo fe. Estuvieron muy bien en muchas pruebas de supermercado, así que les tengo fe. Ténganse fe y den lo mejor de sí y ya. Y ya. Eso. Ese es mi consejo. ¿Cómo les fue a la selección? ¿No quieren saber eso? Sí. Ah, ya, sola. ¿No les puedo contar? Ya. Mira, le voy a decir solo una cosa. Le ha ido bien y le ha ido mal. Eso. Igual que a nosotros. Perdieron ahí. Como la vida misma. Pero vamos a ver. Ya, chiquillos. Les mando un beso, un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Mañana una linda fiesta. Nos volvemos a encontrar el domingo. Besitos, abrazos. Un beso, Diana. Y disfruten. Ya, que nos gusten porque cada vez va quedándome. ¡Está lo mismo, amiga! Chao. Buenas noches. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Cabrón, cabrón. Yo creo que ahí sí, si nos mutean. Ya está. Y ya me retalmen antes. Saludos. Chicos, yo vine a fumar. Ojo. Yo no he dicho nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa realmente? Ahora, ¿qué se hace? Yo me voy a fumar un cigarrón y después pensamos. Ojo, la chamaquita que eres. ¿Tú no fumaste nada? Volví. Ah, no fumaste nada. Vuelve al bambino. Mi archienemiga. ¿Qué? Mi archienemiga. Un poquito. ¿Qué te hiciste? Me hice la ñata. Estucao entero. ¿Te pusiste la silla? Sí, me hice una rino. Con nacio. Pero pedí algo así como que no se note. ¿Cachai? En serio, sí. Uy, el Hans me hizo el corte. Mira. Quedó rebueno. Esa güeya quería... ¿Dónde está el Hans? No está. Está ahí adentro, se fue a la pieza. Igual cambié mi look. Ahora me hago pecas. Y me pongo rimel. Ya. Esta es la placa Betano, porque Betano nos muestra los nominados de la semana luego de la salvación de Connie. Sacamos a Connie de placa y así queda la placa esta semana. Viviana, Sebastián, Alesia o Francisco. Ustedes pueden seguir votando al 3-3-3-1. Siempre para eliminar todos los votos, incluidos quienes votaron por Connie. Cuentan para llevarse los 300 mil pesos que entregamos cada domingo. Pueden seguir votando. Ya. Analicemos. Michael y Nico. Un conflicto nuevo entre Sebastián y... Fernando. Sebastián dice que Fernando le... Como que vino con una agenda propia, vino libreteado, vino como picañando. Eso dice Sebastián. Efectivamente, Bambino le tiró una talla. Pero las cosas... No sé, no sé si fue tan clara. Pero no se justifica. Lo que nosotros pensamos a ver es que no era proporcional la forma y la actitud de Sebastián. Ahora, a mí me pasa que efectivamente este Sebastián lo hemos visto de manera constante. Su pega es hostigar al resto de los participantes, sean mujeres u hombres. Es que no sé si su pega, yo quisiera distinguir ahí. No es su pega. Su pega digo que a eso se dedica él, básicamente. No que alguien lo haya mandado por ningún motivo. Ojo, que Fernando a mí me da la sensación que ganó votos, la cantidad de votos que ganó, la ganó por tres situaciones. Una, porque tiene una fanática importante, que está muy contento con el reingreso de Fernando. Segundo, porque efectivamente él prometió ser la persona que nosotros queríamos ver, una persona mucho más activa. y él siempre dijo que iba a entrar a enfrentar a Sebastián. Era parte, de alguna forma, de sus promesas de campaña, si lo podíamos decir. Eso era lo que él decía. Es más, él dijo, yo entro y le hago la fulminante inmediato a Sebastián. Sabemos que no puede porque la tiene que guardar dos semanas. Pero fue un conflicto, Diana, que yo no sé cómo voy a vivir de acá al domingo para poder ver la totalidad de lo que sucedió. Porque efectivamente uno no entiende que este chiste, Nico, que le lanza de alguna forma a Fernando con una actitud no agresiva, por lo menos lo que alcanzamos a ver, termine en este encaramiento de parte de Sebastián. No sé si existe la palabra encaramiento, pero la impongo desde hoy. Sí, pero no, básicamente no, no tiene ninguna justificación. No, por eso digo. Ninguna, ninguna. Desde aquí no tengo cómo defender a Sebastián y lo lamento por él porque está en una placa. Entonces, tal vez él no sacó la cuenta, no pensó lo rápido que tiene que pensar una persona que está en una situación de exponerse al voto del público. Fue un error, fue un tremendo error y algo que yo creo que marca su historia dentro del programa. Oye, en una placa que no es fácil porque están muy divididas las campañas. Sabemos que los seguidores de Gran Hermano hacen bastante campaña y me parece, me atrevería a decir que la del domingo va a ser de las menos claras. De las más reñidas. De las más reñidas, tal vez, y de las que tienen más duda y hay campaña contra Leyes, contra Sebastián, contra Lidia. Esta vez, siguiéndote siempre porque eres tremendamente asertivo con los resultados de las eliminaciones. Yo creo que, yo al menos no tengo mucha duda de quién se va. Oye, a propósito... Yo no lo podría firmar hoy día. No sé, es que... Por lo que está pasando en redes. Por eso mismo. No, no, en redes no, yo no tengo idea. Yo estoy viendo lo que está en televisión, la actitud que ha tenido uno de los participantes, uno de los jugadores que está en placa y se equivocó nomás. Oye, a propósito de Sebastián y del conflicto, y tú lo decías hace un ratito, que es un poco lo que yo apelé a su sentido del humor, porque tiene un lado divertido. Incluso, ¿sabes lo que a mí me llama la atención de Sebastián? Que incluso quienes son sus máximos enemigos dentro de la casa, que lo manifiestan abiertamente como Vivi, incluso saca una sonrisa de Vivi en ciertos momentos. O sea, cuando él conecta con ese lado simpático, divertido, chacotero, genera cosas súper positivas en la casa. Hemos leseado con el tema de que es el mejor líder de la historia, cosa que no es verdad, ¿cierto? Porque no es así. Obviamente no hay un ranking de mejor líder de la historia de gran hermano, pero chacoteamos con eso y él cuando apela a ese lado lúdico que tiene, creo que también genera cosas positivas dentro de la casa. O sea, tiene muchos matices, Sebastián, también como jugador. Por algo, Jorge, que fue el que encaró a Sebastián en la primera temporada de este reality, hoy día Jorge dijo, efectivamente, hoy día, ayer comentó que le cae muy bien a Sebastián. El problema de Sebastián yo creo dentro de muchos es que cuando parte con ese humor no sabe cuándo parar. Y efectivamente, broma, 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 en la cabeza de Sebastián pasa a ser justamente un ligamiento constante para las otras personas. Yo diría, depende de qué, porque este chiste del convento, del lugar de retiro, no sé a quién le podría haber molestado o el hecho de querer limpiar su imagen, pero lo de hoy día no fue broma. La respuesta que tuvo con Bambino no fue broma, fue instintivo. de Alesia y de Raimundo. Sí, pero mira, sigue dando lo mismo. Vamos a revisar todo esto el domingo, pero les propongo que también que analicemos qué podría pasar con Fernando en este reingreso. Fernando salió de la casa en la primera oportunidad siendo pareja de Alesia. Todos conocemos qué pasó después. Alesia salió, terminaron su relación. ¿Con quién se va a juntar, aparte de Vivi, que yo creo que está bastante claro, a qué grupo va a pertenecer ahora y tal vez si podría tener una nueva relación afectiva dentro de la casa? ¿Cómo lo ves tú, Nico? Vamos a ver si sigue el latido que hemos visto de las eliminaciones, quiénes son las favoritas claras dentro del programa, que son Connie y Pincoya. Si se acerca a ella, claro, viene con un libreto, pero si se acerca también ese grupo, naturalmente va a quedar a centímetros de Scarlett. y el chiquillo yo creo que es probable que quiera como... Yo me acuerdo cuando empezó a tener su pololeo con Alesia, él fantaseaba y le decía, la abrazaba y le decía en este minuto no se están poniendo música como Walt Disney. Dúchate conmigo y mira la cámara para allá. Entonces, ¿te acuerdas que fantaseaba así? Bueno, no me extrañaría que fantaseara de nuevo y la persona más soltera en este minuto ahí es Scarlett. Podría apuntar allá ahora si Scarlett le da le da atención o no ya es otra historia. Pero pienso en ese bambino que genera un mundo respecto de lo que él hace. Buscó pareja en la primera ocasión no tendría por qué no buscarla ahora. Yo creo que justamente por eso no va a buscar pareja pero sí estoy muy de acuerdo en que se va a acercar mucho a Scarcita. Fernando quiere llegar lo más adelante que pueda en esta competencia. Lo acaba de decir incluso ser el último que sea en la casa. Y Scarcita es un personaje que ha crecido notablemente con el tiempo. Muchísimo. De la mano de esta contención que le da justamente a Connie. Por lo tanto podría ser muy buena aliada para Fernando. Yo creo que Fernando es un tipo muy inteligente. Tiene que haber estudiado justamente las relaciones dentro de la casa y a mí me parece que naturalmente lo vamos a ver muy pegado a Vivi a Scarcita y a Connie. Y por ahí eso puede generar incluso más rencillas. Me llamó la atención fíjate no lo tenía en mis libros que me llamó la atención que Connie lo recibió especialmente cariñosa a Fernando y no sé tú tienes mucho más fresca la memoria que yo pero no eran especialmente amigos en la primera pasada de Fernando por la casa o sí. No pues recordemos que Fernando era de la otra habitación era de la pieza del after que el público les decía de otra forma ellos no tenían una relación tan cercana no recuerdo ahora rápido alguna pelea concreta entre ellos pero claramente no eran amigos pero claro Connie se puso muy feliz de verlo yo creo personalmente que hay mucho de esto de limpiar la casa con nuevas energías y ver nuevas caras y puede ser también porque es cercana a Vivi y sabe que a Vivi le importa o sea sin duda y ella le dijo yo estaba especulando que podrías entrar que se yo mira lo estamos viendo justamente ahora detrás de Diana a ese grupo de cuatro a Vivi Escarcita Connie y Bambino que podrían ser este nuevo grupo se pueden venir cosas bien interesantes sobre todo mañana en la fiesta donde hay una energía siempre lo conversamos con los jugadores por cierto y no solo a mí lo puedo contar a quien más cuenta todo adelanta con todo hazte un spoiler no spoiler ya dale dale y Cata mañana va a estar en la fiesta de mi hermano así que ahí vamos a estar con Icata las primeras declaraciones saliendo justamente de Gran Hermano un segundo un segundo para lamentar un segundo para lamentar que no vamos a poder seguir viendo en Pluto TV a Icata que es una verdadera hada que entró por un tiempo a este reality y le dio una magia y una frescura pero yo creo que de la tele no se va Icata llegó para quedarse a la tele mañana va a estar en la fiesta y el lunes la vamos a tener acá yo me imagino que sí también vamos a tenerla acá por supuesto ya tenemos que hacer una pausa una pausa y seguimos haciendo Gran Hermano estamos de vuelta y vamos a revisar una vez más la placa luego de la salvación de Scarletta Coni así queda la placa Betano porque Betano nos presenta los nominados de la semana Liliana, Sebastián, Alesia o Francisco pueden seguir votando al 3331 siempre para eliminar oye tenemos al mejor público de la televisión chilena porque ya son como la 1.23 que estamos haciendo acá vámonos a dormir pero usted puede seguir espiando la casa y enterarse de todo lo que ha sucedido con el reingreso de Fernando agradecemos a Michael y a Nico mañana Michael está en la fiesta con Icata y un panel de lujo y nosotros nos encontramos el domingo Juan Pablo quedalto también por supuesto esta mañana de la fiesta me despido junto a Nico nos encontramos el domingo noche de eliminación que decirá que nervio ya buenas noches no no